Personas, uno, dos, tres. Gracias, Gemara. Están viendo, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. En esta semana, a cambiar radicalmente de ámbito, si la semana pasada nos entretuvimos en el marco jurídico que movieron, pues es realmente para poder hacer cualquier cosa y no tener problemas a largo plazo, ¿verdad? Bueno, atendiendo pacientes con herramientas informáticas, sin tener todas las medidas necesarias de seguridad, también garantizando sus derechos de acceso y demás. Hoy vamos a hablar sobre todo de la cuestión tecnológica, ¿ok? Si estamos hablando de transformación digital en salud, definitivamente necesitamos involucrarnos en el uso de tecnologías. Lo digital obviamente necesita herramientas informáticas para poder ser impulsado. Y no me van a dejar mentir. Las cosas han cambiado de manera radical en los últimos años. Afortunadamente. En alguna medida, afortunadamente. Ahora, tampoco uno tiene que decir que sea para nada. Eso tampoco, en absoluto, ¿verdad? De hecho, yo he visto sistemas de salud, sistemas no informados, sino sistemas computales, funcionando a la perfección sin usar una sola computadora. Ya. Y sí, bueno, pues algunos procedimientos administrativos no son iguales, si se atienden en papel, si se atienden en computadora, pero en la medida en que los recursos humanos y los medios estén bien dimensionados en función de la demanda, tú no necesitas una computadora para nada. Eso, tengámoslo muy claro, aunque sea un poco duro de decir. Los computadores te hacen los procesos más eficientes. De todo, te permiten abarcar un poco más en algunos contextos en los que las necesidades de personal administrativo, de personal sanitario, pues no alcanzan para cubrir todo, ¿verdad? Y, bueno, yo creo, ustedes me desmienten si lo que digo no es cierto, pero yo creo que en El Salvador, precisamente, incluso con datos muy duros, tipo número de doctores, doctoras o número de enfermeras, enfermeros, por habitante, nos falta un trecho importante para poder decir que tenemos suficiente alcance, ¿verdad? Y en ese sentido es que los equipos informáticos y los sistemas informáticos, sobre todo cuando estamos hablando de atención a la salud, son relevantes y pueden ayudar un poco a pagar esa necesidad porque, por lo menos, el proceso administrativo que acompaña el proceso de asistencia sanitaria, pues es un poco más eficiente y al paciente se le da mejor, ¿sí? Un poquito de manera, un poco más diligente. Y ya con eso, pues, se puede ir amortiguando un poquito. Ahora, herramientas informáticas definitivamente necesitan infraestructura, necesitan servidores, necesitan computadoras y necesitan telecomunicaciones. Entonces, en este día de hoy vamos a hacer un recorrido un poquito rápido sobre la historia de esta tecnología que estamos utilizando en estos momentos, de hecho, y su implementación o cómo esto impacta en la salud, para qué se ha usado en la salud. Y, bueno, algunos conceptos va a ser, sí sé que eventualmente va a ser un poco tormenta de conceptos para ustedes eventualmente, ¿no? Pero que son muy importantes que ustedes, pensando en una gerencia estratégica en salud, deben conocer, ¿sí? Porque son aspectos absolutamente muy corrientes en el ámbito actual de las tecnologías y, aunque no tengan por qué ser expertos en ellas, sí deben saber en qué consisten. Y que cuando ustedes dialoguen, platiquen, proyecten con el equipo de informática correspondiente una innovación o la implementación de una herramienta informática, pues, si les salen ahí hablando de nube o cualquier cosa, pues, que no se queden así como de, o están hablando en chino, ¿verdad? Sino que sepan perfectamente, más o menos, de qué va la cosa y ustedes ya pueden hacer cualquier investigación más adelante, ¿verdad? También en esta semana, para terminar la introducción, hay un área. Cuando terminemos la exposición, vamos a hablar un poquito de ella. Es muy sencilla. Se trata de hacer una pequeña exploración individual. Tampoco es que tenga que ser súper prolija, ¿verdad? Ya les voy a contar. Pero sí, sí es importante que hagan un pequeñito esfuerzo de buscar cuánto cuestan estas cosas, ¿sí? Y que se den cuenta de que, híjole, no es así nomás, ¿verdad? Como que, bueno, ponemos una computadora cualquiera e instalamos una herramienta como si fuera Office. No, no. En general, implementar sistemas de información ya, de verdad, pues, un esfuerzo económico y humano mayor. ¿Ok? Muy bien, pues, comenzamos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Por supuesto, vale decir que, lo he dicho, yo me pongo a hablar, me pongo a exponer. Vamos a hacer algunas paradas el día en la clase, ¿verdad? Para descansar un poco y discutir. Si es muy importante que interrumpan, si tienen alguna duda o alguna inquietud en particular o algo que yo he explicado que no se entiende muy bien, ningún problema, abran el micrófono. Por cualquier cosa que yo no les vea levantar la mano o cualquier onda, me interrumpen sin problema, sin ningún problema. También quería comentarles algo sobre el foro, súper importante, perdón, que me olvide. Les agradezco muchísimo la participación, sin miedo a decirles algo muy importante. Esta clase la vengo dando en la maestría de salud pública en varias ocasiones. El foro que ustedes han hecho y cómo han participado y el nivel de sus respuestas ha sido el mejor desde que yo doy esta clase. Entonces, definitivamente les agradezco muchísimo todo ese esfuerzo que ustedes han hecho en cuanto a la redacción y la búsqueda de ideas para aportar. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido buenísimo ese foro. Ok, hoy sí, para no perder más tiempo, que si no se nos va a la hora. Desde el punto de vista de la idoneidad de aplicar herramientas informáticas en El Salvador, pues, lo que suena muy bien, súper bien, en mi opinión, ha ayudado mucho. Por ejemplo, ahí vemos una primera fotillo, ese es el SIAP, sus indios. Bueno, no tan inicios, porque el SIAP empezó a desarrollarse en el Rosales allá por el 2007. Y ahí ya lo que estoy viendo es en el 2014, hay un calendario y que no me deja mentirle además. Ahí está la doctora usando el SIAP ya para dar consulta en la consulta general de los Rosales en ese año. Ya empezaba a tener cierto nivel, cierta madurez y empezamos a expandirlo, tanto al primer nivel de atención como al segundo nivel de atención. Y la verdad es que funcionó, funcionó, no lo implementamos de manera masiva como se está haciendo ahora, sobre todo por dos motivos. Primero, porque le faltaba un hervor, ¿sí? Es una herramienta muy compleja que necesitaba ir creciendo en funcionalidades poco a poco. Y no teníamos en absoluto el financiamiento que se le ha dedicado en esta gestión, pero ni en nuestros mejores sueños. Teníamos un poquito de dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, otro poquito de dinero, bueno, no tan poquito, porque si lo ves en términos absolutos, cuando hablas de millones de dólares, pues es bastante plata, ¿verdad? Pero no era en alto suficiente para implementarlo a la escala que se está haciendo hoy en día. Pero bueno, en cualquier caso, ya terminando la gestión, ya teníamos 28 hospitales y después se implementó durante el COVID. Ya lo llamaron SIS, ¿verdad? Pero es la misma cuestión, solo se cambió de marca. Una herramienta hecha en casa, no es que compráramos nada. Todo está desarrollado por el personal del Ministerio de Salud, el personal informático. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. De hecho, a nivel de la región, creo que somos con mejor desarrollo tecnológico, sin duda alguna. Incluso yo creo que por encima de Costa Rica. Aunque la Costa Rica de Seguro Social es una institución súper rica, en todo término, ¿verdad? Yo creería que las herramientas tecnológicas que se desarrollaron en El Salvador definitivamente compiten o incluso ganan en funcionalidades y capacidades a las que tiene Costa Rica. Así que es para estar orgullosos y orgullosas del talento salvadoreño. La verdad, una cosa impresionante la capacidad que se tiene en El Salvador a desarrollar nuestras propias herramientas y cubrir las necesidades. Otro de los éxitos de implementación de herramientas informáticas en El Salvador es la ficha familiar. En este gobierno el enfoque ha cambiado un poco. La APS no se toma como eje prioritario de la atención sanitaria y ha cambiado en ese sentido un poquito. Y por tanto, los equipos comunitarios de salud familiar cambiaron de alguna manera en su conformación y demás. Sin embargo, hasta que yo tengo entendido, y por lo menos lo puedo ver, porque las estadísticas, los datos que se obtienen de la ficha familiar siguen siendo públicos. Es el único sistema que tiene datos públicos aún. Pues siguen fluyendo. Tenemos los promotores y promotoras de salud. Siguen llevando la tablet. Siguen utilizando esa aplicación. La ficha familiar al principio no era con tableta, ¿verdad? La fecha familiar allá por el 2010 era un formulario. 2010, 2010, 2011 más que el 2010 fue cuando empezaron los ecos. Y era un infierno total. Porque era un formulario, era una encuesta, una señora encuesta, que había que editar después. Y quedaba obsoleta la información, por supuesto. Entonces, por suerte, las tecnologías móviles evolucionaron y se abarataron suficientemente. Como para que nosotros en el ministerio pudiéramos agarrar y desarrollar nuestra propia aplicación. Y pudiéramos empezar a comprar, no muchas, la mayoría nos las donaron. Todas las tabletas que utilizan ahora mismo en los ecos para capturar la información. Y a mí me pareció bien chiva la idea y funcionó muy bien. En el sentido de que era una herramienta que podía trabajar, como podemos ver en la foto, de manera bastante desapercibida. Hay una familia en su ambiente, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está la compañera, en este caso creo que es la auxiliar de enfermería. La que está manipulando la tablet, ingresando la información, mientras está entrevistando a la familia. Y tranquilo, emocionada, ¿verdad? Esto fue aproximadamente por el año 2015-2016. Así que también es un ejemplo de lo que se pudo hacer y los datos que se recogen con la ficha familiar, con esta herramienta. Desde el punto de vista tanto de la atención, sobre todo de personas, por ejemplo, embarazadas, temas de vacunación de los niños y demás. Y también para obtener información relevante de determinación social de la salud, o sea, del contexto de las familias, económico y demás. Pues la verdad es que es muy importante. Así que eso también es algo bastante bueno. Y hoy en día, de hecho ya con algunos módulos que tiene el SIS, que se han ido desarrollando y refinando, que se empezaron hace ya un rato, que van concluyendo y se van implementando ahora. Como el de quirófanos, algunas especialidades más que se tienen. También, pues bueno, ya las cosas están llegando al punto, o casi si no ideal, pero ya a un punto de desarrollo y de implementación bastante importante. En ese sentido, las cosas funcionan utilizando herramientas. Ahora, yo de nuevo vuelvo a decirles que no hay que tener fanatismos en estas cuestiones. Las herramientas informáticas son buenas si y solo si tienes cubiertas suficientemente las necesidades elementales del servicio de salud. Si no, y se lo comentaba un compañero en el foro, si uno hace una inversión desproporcionada en herramientas tecnológicas, cuando en realidad tienes otras necesidades, esa inversión más bien se va a ver como un gasto innecesario. Y hay que tener mucha prudencia, porque al final de cuentas estos fondos son públicos. Entonces hay que invertirlos de la mejor manera posible. Por supuesto, ahí influye mucho la orientación política, pero al final de cuentas son decisiones políticas. Pero en mi opinión, como tecnólogo o demás, no hay nada peor que utilizar o pretender utilizar herramientas en un momento que no es oportuno. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con las tecnologías, porque bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Cada vez que uno va a cambiar el teléfono celular, por ejemplo, pues siempre a uno le llama mucho la atención comprarse un teléfono de alta gama y cosas así, ¿verdad? Que valen un montón de plata. Y al final uno tiene que pensar hasta qué punto necesita gastarse tanto dinero en una herramienta informática, en este caso, en un dispositivo, si las necesidades realmente se las vas a poder cubrir con algo dos veces más barato. Eso es algo bien importante. A ver incluso si lo necesitas, ¿verdad? A veces uno hace gastos en ese momento, no es necesario. Y pues lo mismo, pero a otro nivel, a otra escala, ¿verdad? En fin. Ahora, vamos a hablar en la práctica que es, ¿qué tecnologías podemos considerar que son tecnologías de información y comunicaciones orientadas a la salud? Esa es una clasificación bastante arbitraria. Igual no está escrita en ningún lado, pero en alguna medida podemos intentar ubicar las diferentes herramientas informáticas que se dedican al ámbito de la salud en algunas categorías para poderse orientar. La primera, la más práctica en el sentido que está más extendida, pues son las gestiones de datos. Definitivamente, como ciencia de datos, podemos encontrar herramientas para hacer el análisis epidemiológico o la que da en bases de datos científicas o lo que les acabo de comentar de la ficha familiar. Todo lo que es determinación social de la salud, toda la red de la información a nivel nacional, no se llegó a nivel nacional porque no alcanzaba la cobija. Pero por lo menos en los 100 municipios donde se desplegaron los ecos, pues se tenía una radiografía impresionantemente prolija y certera, mucho mejor que cualquier otra institución que basara sus datos con un muestreo. Por ejemplo, podíamos contrastar muy bien los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que hacía en su momento la Digestic, ahora sigue haciendo el Banco Central de Reserva, con los datos que nosotros recogíamos de la ficha familiar y veíamos unas cosas muy importantes, ¿verdad? Porque nosotros censábamos a la población, los equipos visitaban cada vivienda. En cambio, la Digestic, pues tenía un equipo que visitaba una muestra más o menos aleatoria, más o menos distribuida. Y claro, hay grandes diferencias, ¿verdad? De un censo a un muestreo. En fin, pero al final de cuentas todo eso cae en una base de datos y por eso esa base de datos, una vez que uno la consulta, pues genera información bien valiosa para tomar decisiones en salud, ¿verdad? Por supuesto, el protagonista últimamente, ¿verdad? De todo que es el expediente clínico electrónico. ¿Por qué es gestión de base de datos? Porque todos los datos de los pacientes, individual o de manera agregada, pues acaban cayendo igual en una base de datos que se consulta de vez en cuando, ¿ok? Ahora, eso no lo es todo. Tenemos la informática biomédica. De hecho, es toda una especialidad que en este momento, si no estoy mal, por ahora solo se enseña en la Don Bosco. Pero hay una carrera de informática biomédica dedicada a ese propósito. Sobre todo el manejo de dispositivos que tienen, de alguna manera, una raíz tecnológica, ¿verdad? Datos médicos, estamos hablando de todo tipo de señales obtenidas a partir del cuerpo humano. La realización de pruebas de diagnóstico, imaginología, etcétera. Otra parte importante, la neuroinformática. Se ha puesto muy de moda en el sentido de que, bueno, pues viene a cubrir, también son bases de datos, ¿verdad? Para hacer análisis de cómo se porta el cerebro, que es definitivamente lo más complejo y más desconocido que tenemos. Pero también, por ejemplo, para hacer, precisamente, modelos de funcionamiento anidural y que permitan replicar cómo es que funciona nuestro cerebro e incluso hacer ensayos de medicamentos, ¿verdad? La genómica, ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? Toda la parte de análisis genético. Y, por último, en la última categoría, tenemos el genérico y matica de salud. Aquí cabe la robótica. Todo lo que son robots cirujanos, por ejemplo. Es impresionante cómo se le hace un robot operado normalmente no de manera autónoma, ¿verdad? Sino a distancia por un cirujano, pues puede hacer con muchísima más presión, infisiones, suturas y demás. Es una cosa brutal. Y la telesalud. Y aquí la telesalud abarca dos conceptos. Tanto la telemedicina, o sea, la asistencia sanitaria de manera remota. De hecho, ahorita se está poniendo la telemedicina. Ahora vamos a ver después un video que habla de eso. Y la formación, la capacitación, que se hace de manera virtual, como en este caso. En este momento estamos haciendo literalmente telesalud, porque estamos haciendo una actividad formativa de tecnologías, información y comunicaciones para la salud. Y, por último, un tema que, de hecho, salió la semana pasada. Querían hablar. La inteligencia artificial. Inteligencia artificial aplicada a la salud. Les voy a presentar, de hecho, al final, algunos conceptos sobre inteligencia artificial básicos, para que ustedes entiendan cómo funciona. Y realmente es la última moda para todo. No solamente para la medicina, para todo. Les voy a recomendar, de hecho, algunas fuentes. He puesto en el muro. He puesto cosas sobre inteligencia artificial emitidas por la OMS, por la OPS. Porque ya, afortunadamente, estos organismos multilaterales ya están viendo que, efectivamente, es necesario disponer de este tipo de herramientas, pero no de cualquier manera. Y, entonces, se han hecho algunos análisis, algunos estudios muy importantes, como para que estos organismos, pues, ya sienten, digamos, un precedente y orienten, tanto a los profesionales a nivel individual como a los gobiernos, para el aprovechamiento adecuado de este tipo de tecnologías. Luego, mejor. Ok. Como les digo, pues, a veces somos un poquito exagerados en las tecnologías. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos del expediente clínico electrónico, a pesar de que, bueno, como vemos en la foto, ahí hay un cuantos amigos y, en realidad, no están ni hablando entre ellos. Están viendo su celular. Eso es algo triste. Las tecnologías tienen una evolución, que, de hecho, vamos a verla ahora de manera muy rápida. Que nos ayudan mucho en nuestro día a día, resuelven muchos problemas, nos hacen ser más eficientes y poder asumir más carga de trabajo eventualmente. O tener, por ejemplo, yo vivo al otro lado del océano con mi madre y, bueno, pues, ya afortunadamente en estos momentos, pues, puedo tener una relación incluso más estrecha con ella, pura videollamada que la que podía tener hace 10 años o 15 cuando me fui a El Salvador. Bueno, en realidad yo fui a El Salvador en el 2001 y en aquel momento era hacer una llamada con Skype. Era un dolor increíble. Y solo de voz. Ahora no, ahora es súper chivo. Ahora, también hay un reverso tenebroso. Por ejemplo, en el expediente clínico electrónico, a veces eso captura mucho la atención de la persona que está dando la atención y no mira al paciente tanto. O sea, el paciente se va con la impresión de que no ha sido atendido porque el doctor o la doctora no ha parado de escribir en la computadora. Y, bueno, normalmente sí hay un momento en el que hay cierto contacto, ¿verdad?, con el cliente o con el paciente. Pero los 10 minutos, eventualmente, que se tienen con el paciente, hay personas que lamentablemente se propasan o se enfocan en eso obligatorio desde el punto de vista administrativo, que es registrar la consulta y, entonces, dejan un poquito a un lado la atención que antes era más directa. Aunque los papeles, sobre todo el registro diario de consulta, ¿verdad?, y las hojas de notificación obligatoria, no eran precisamente rápidas de rellenar, ¿verdad? Pero, bueno, la computadora no deja de ser una máquina mucho más distante que un papel y un bolígrafo a nivel humano. Entonces, a veces nos propasamos en ese sentido de la pérdida de relación con la persona que tenemos delante y por eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Las computadoras y todo eso, pues, han evolucionado y nos ha hecho crecer mucho, pero hay que tenerlas bajo control. Y, sobre todo, cuando estamos hablando de herramientas informáticas para las... Ok, vamos a ver algunos conceptillos básicos. La mayoría, pues, probablemente a ustedes les van a resultar absolutamente conocidos. Eventualmente no, pero son importantes para que comprendamos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Ok? La primera definición básica, ¿qué es tecnología? Bueno, pues, es una aplicación en la práctica de la ciencia o la intuición o la experiencia, como les pongo ahí, para resolver un problema concreto. Ok. Eso es una tecnología en cualquier caso. Si hablamos de tecnologías de información y comunicaciones, pues, estamos hablando de tecnologías que se aplican al manejo de datos o a la intercomunicación entre diferentes orígenes y destinos de los datos. ¿Ok? No hay mucho más que agregar, como les pongo en la diapositiva. Bueno, una computadora. Es que hoy preguntarnos qué es una computadora es como absurdo, ¿verdad? Pero, bueno, al final de cuentas, desde el punto de vista formal, una computadora, pues, es una herramienta que obtiene información a través de algunos dispositivos. En este caso, podría ser, tenemos en este momento, esta computadora que yo estoy usando está recibiendo datos del micrófono, está recibiendo datos de la cámara que tengo aquí adelante. Si yo me pongo a escribir, pues, está recibiendo datos de entrada desde el teclado o desde el mouse. ¿Ok? En este caso, todos los datos de entrada que están siendo procesados en este momento en la computadora son convertidos y enviados saliendo por un enlace de red. ¿Ok? Y pasa lo que tenga que pasar. Pero eso es lo que hace la computadora. Transforma datos de entrada en datos de salida. ¿Sí? Muy bien. Datos, datos, datos. ¿Qué son datos? También es un concepto un poco abstracto si nos queremos poner así puntillosos para definirlo, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, un dato es una descripción de algo que existe. Si estamos hablando de una persona, un dato es el nombre, su edad, la fecha de nacimiento, su identidad de género. Todo eso acaba siendo, son atributos ovales que definen a ese objeto del mundo real, en este caso. Y, guardando esos datos, podemos tener una representación de ese objeto real para poderlo usar posteriormente o asociar con otros datos. ¿Ok? Muy bien. Una, en estos días, no se concibe tener una computadora, no importa de qué tipo sea, que no esté conectada con otras. Internet lo damos por sentado. Sobre todo las generaciones, las últimas dos generaciones prácticamente, se nacieron conectadas a Internet. No concibirían la vida sin este nivel de conexión. Quienes nacimos, como yo, en los años 70, 80, todavía en los 90, nos comunicábamos de otra manera. Internet no existía, en absoluto. Yo la primera vez que vi Internet fue en el año 1993. La primera vez que tuve contacto con una computadora que estaba conectada a Internet. Y no era una computadora normal, era una computadora en un mainframe, o sea, una cosa en la universidad. Y un amigo se conectó a un sitio de la NASA con FTP, que es un mecanismo de conexión, y se descargó una imagen y la vi, la imagen, y yo estaba alucinando, literalmente alucinando, que había podido conectarse a la NASA en Estados Unidos y descargar la imagen de una galaxia. Eso era. Puchica. Paloma. O sea, me quedé baboseando ahí totalmente. Año 93. Hace mucho. Hoy no, hoy eso es como que estoy hablando, ¿verdad? Ya esta gente como de las generaciones nuevas, al contrario, el miedo es qué pasaría con el mundo si de repente por algunos motivos, llamada solar o lo que sea, nos quedamos sin comunicaciones. El retroceso que se produciría en la civilización, en las sociedades, al perder estos dispositivos y esta comunicación que hay entre los dispositivos, no sé si seríamos... Bueno, siempre los seres humanos son muy adaptables a todo, ¿verdad? Pero costaría, costaría. Sería algo bien difícil. Así que bueno, eso es lo que significa una red. Y lo más relevante, cómo funcionan desde el punto de vista interior estas cosas, el lenguaje binario. Me imagino que todos ustedes han escuchado hablar del lenguaje binario. ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Alguien no sabe lo que es el lenguaje binario? Hablen, abran el micrófono sin miedo. ¿Todos lo conocen? ¿Sí? Tiene una noción. Tiene una noción. Bueno, pues tener una noción ya es tener algo. Nosotros trabajamos normalmente como seres humanos, hoy en día, porque antiguamente no era así, con un sistema decimal, ¿ok? Nuestros dígitos son del 0 al 9. Y si queremos construir cifras, lo que hacemos es utilizar espacialmente otro dígito del 0 al 9 y lo ponemos a la izquierda. Y así vamos construyendo números mayores. O le ponemos una coma y ponemos dígitos a la derecha si queremos expresar un número decimal, que de nuevo se llama decimal porque es base 10. Y utilizamos la base 10 o es la que ha llegado a imperar porque tenemos 10 dedos. Y entonces no sale fácil aprender a contar así. Otras civilizaciones han trabajado con otros sistemas, no necesariamente base 10. Por ejemplo, había civilizaciones que usaban las falanges de los dedos, ¿ok? Y entonces usaban base 6, base 12, así. Pero nosotros nos acostumbramos a trabajar con base decimal. Las computadoras internamente no pueden representar los números directamente del 0 al 10. Para las computadoras lo que existe es energía o ausencia de energía, ¿ya? Cuando en un lugar hay energía, se considera que hay un 1. Y cuando en un lugar hay ausencia de energía, hay un 0. Entonces, todos los números, al final de cuentas, todos los datos que estamos introduciendo en la computadora se acaban convirtiendo en números. Esos números no son números del 0 al 9. O digitales, aunque se llama digital. Se convierten en números representados del 0 con el 0 y con el 1. Voy a ponerles un ejemplo. Con la operación más básica, que es la suma. Si yo sumo 0 y 0, el resultado es 0. Es exactamente igual que en base decimal. ¿Sí? Si yo sumo 0 y 1, el resultado es 1. Exactamente igual que en base decimal. Pero, ¿qué pasa si yo sumo 1 y 1? Yo solo tengo dos dígitos para poder representar cualquier número. El 0 y el 1. Lo normal que un ser humano dice 1 más 1, 2. ¿Cómo represento el 2 si no tengo el símbolo 2? Si no, solo tengo los símbolos 1 y 0. Pues igual que cuando nosotros queremos representar 10, sumamos 9 más 1. ¿Qué hacemos? Ponemos un 1 a la izquierda y un 0 a la derecha. Pues un 1 más 1 en binario es un 1 a la izquierda y un 0 a la derecha. Y así representan todos los números. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que un número cualquiera que en base de 10 puede ser más o menos pequeño, en binario se hace enorme, 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 porque es una cadena enorme de unos y ceros. Pero es así como funcionan las computadoras. ¿Ok? Representan los dígitos, todos los números, con existencia de energía o ausencia de energía. ¿Ok? ¿Cómo funciona el binario? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a pasar súper rápido, súper rápido. Y lo que sí les dejo, obviamente, la presentación para que ustedes puedan revisar aquello que les resulte más curioso. ¿Ok? ¿Cómo he llegado desde el principio de los tiempos hasta hoy en día que usamos este tipo de computadoras? ¿Ok? O smartphones. No es muy interesante desde el punto de vista de cómo se aplican este tipo de precedentes de tecnológicos a la luz. Entonces, por eso voy a ir un poquito rapidito. ¿Ok? La primera calculadora que alguna vez existió es llamada la misma Anticitera. O sea, era como un reloj un poquito complejo que no calculaba cualquier cosa, sino a fecha, en función de la posición de determinados astros en la que se iban a celebrar los juegos deportivos griegos. ¿Ok? No solamente los olímpicos, que los olímpicos eran los de la ciudad de Olímpia, sino otros más. Y, bueno, pues la encontraron en un barco hundido y fue realmente impresionante comprender que el nivel tecnológico que tenían este tipo de civilizaciones, ¿verdad? Desde ese mecanismo, desde esa calculadora, que obviamente era algo que se movía con una manivela, no fue sino hasta el siglo XVII que hubo algo que superó en complejidad o en propósito a ese mecanismo Anticitera. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó del siglo II antes de Cristo? ¿Cómo para que la humanidad no hiciera nada? Pues la verdad es que fue un periodo muy oscuro de la historia de la humanidad, por el fanatismo religioso probablemente y por la situación en general de la época medieval, que prácticamente eran luchas por el poder, por la ambición en general y la falta de interés por la ciencia, básicamente. Entonces hasta que Pascal y Leibniz hacen unas calculadoras, la pascalina lo que hacía era sumar y restar y ya, ¿verdad? Leibniz le agrega a esa máquina que de nuevo era un chunche que le dabas con una manivela y calculaba, tú le metías operando uno, operando dos, le dabas a la manivela y te salía el resultado, con Leibniz pues ya multiplicaba y dividía. Pero era puro mecánico, ¿verdad? Pura engranaje. Luego en el siglo XIX, ya a principios del siglo XIX, Jacuart se inventó un telar para hacer telas. ¿Pero qué tenía de especial el telar? Pues que leía de una tarjeta. O sea que al final el diseño que quería que saliera en la tela, lo que hacía el telar era ir leyendo con un punzón una tarjeta y si encontraba que había un agujerito, entonces eso significaba que el chunche que llevaba el hilo tenía que entrar y así iba construyendo el dibujo que salía después en la tela. Lo que sucedió con algo tan sencillo como ese telar es que de repente alguien dijo, bueno, ¿por qué no podemos utilizar ese concepto para almacenar datos y luego reproducirlo y hacer operaciones? Entonces eso es lo que se le ocurrió a Babash, que inventó una máquina teórica, no era real, nunca la usó utilizando ese tipo de mecanismo de una tarjeta perforada donde podía ir haciendo diseños, ¿verdad? Y de hecho el primer programa informático, la primera programación la hizo una mujer. Eso nosotros lo llevamos con mucho orgullo, que la primera programadora, la primera persona que hizo un programa informático en el mundo fue Ada Lovelace y lo hizo en 1840. Utilizó el concepto de Babash, pero ella fue la primera que programó, ¿sí? Y dijo, bueno, pues aquí podemos repetir esta operación y si la repetimos una cantidad de veces, ese es el resultado. Programa informático. Así que eso lo debemos a Ada. Luego ya empezaron a pensar cómo podían hacer eso de una manera mecánica, sino eléctrica. Ya en aquel momento, ya la primera revolución industrial, ya podrían eventualmente pensar cómo podían hacer cosas que dejaran pasar o no pasar. Como les contaba anteriormente, el binario consiste en que haya energía o no haya energía, ¿ok? Pues entonces el truco va a hacer máquinas que permitan dejar pasar o no a voluntad esa energía que componen los números. Entonces, para eso sirven los relé. Les voy a enseñar el relé para que vean de qué estoy hablando. Esto es un relécito. ¿Ok? Aquí viene. Si por aquí pasa energía, esta palanquita hace que se mueva esta lámina y entonces deja pasar la energía de este lugar a este lugar. Y si no, pasa por este otro lado. Con eso controla si pasa la energía por un lado o para el otro. Y eso acaba representando un 0 o un 1 en un circuito, ¿ok? Ahora, el problema de estos relés es que son mecánicos, entonces se desgastan. Cuando este polo hace contacto aquí, la electricidad al pasar va desgastando. Y entonces llega un momento en que el relé ya no sirve, ¿sí? Aparte esta bobina, que lo que hace es un polo mágico, también la bobina se puede fundir si tiene una sobretensión. Entonces los relés consumen mucha energía y no eran muy fiables. Por eso tampoco es que llegaran a hacer o a llegar a hacerse mucho con ellos. Sigamos por acá. Teóricamente también hubo bastantes avances para poder hacer uso de esos mecanismos de cálculo de operaciones con binario. Pues se inventó el algebra de Boole. No me voy a entretener a explicárselo, pero sí les recomiendo si quieren jugar un ratillo cómo se puede hacer un circuitito con algebra de Boole para hacer operaciones. Aquí en este enlace que pone Juguemos, ustedes pueden verlo. Algo que sí tiene una relación relevante con nuestro trabajo en salud fue el uso de las tarjetas por ascenso que se inventó Hollerit. Hollerit fue uno de los dueños de IBM. Así que él iba en un tren y de repente que los revisores iban haciendo cosas raras en los tickets. Y ellos marcaban el ticket en determinadas posiciones y apuntaban en un papelillo a quién le habían anotado o no. Entonces resulta que se dio cuenta de que las personas anotaban las cosas y hacían agujeritos con el marcador para saber si la persona era alta, si era baja, si era calvo, si llevaba sombrero. O sea, el revisor para acordarse de a quién ya le había anotado el ticket y no molestarlo de nuevo apuntaba con el perforador alguna característica de determinada manera, característica física de la persona. Entonces este Hollerit se dijo, puchica, pero esto lo puedo usar yo para hacer el censo. El censo de Estados Unidos es una tradición estática muy importante en ese país y llegó un momento en el que tardaban tanto tiempo preparando o recopilando todos los datos del censo que les agarraba la tarde y ya tenían que hacer el censo del año siguiente. Entonces él se inventó este mecanismo para que los entrevistadores en realidad de ir escribiendo lo que tenían que hacer era ir marcando, ponchando en un cartón para que fuera más rápido ese proceso. Y eso pues se usó mucho, tanto así que muchas de las computadoras durante mucho tiempo, hasta los años 60, no, hasta los años 80, guardaban los programas o la información en tarjetas perforadas. Todavía. Yo la había funcionado. Se metían como un montón de tarjetas, se metían en una unidad y la máquina las iba jalando, iba viendo dónde estaban los agujeritos. Bueno, una manera de hacer más eficiente los relés como el que acabamos de ver, pues son los tubos de vacío que al final se crecen muy como una bombilla, pero es una cuestión de dejar pasar o no dejar pasar la energía en función de un puente que se hace a través de un gas que está ionizado. Si se le mete energía a un polo particular de esa bombilla, pues entonces dejaba pasar la corriente a través de un arco que se crea dentro de la bombilla en el gas de un polo al otro. Esto era muchísimo más fiable y más eficiente, aunque también se fundían, que los relés electromecánicos. Ya con estos elementos se utilizó la algebra de Boole y se creó la primera puerta AND, o sea, una operación de multiplicación. Y a partir de ahí ya se podían hacer circuitos, circuitos con los que se pudiera programar físicamente. Y bueno, pues aquí ya casi llegando a la década de los 40, en el 36, Turing, que me imagino que a algunos les sonará probablemente el nombre, porque ha sido protagonista de algunas películas, un matemático excelente, que de hecho, bueno, pues muy conocido por haber craqueado el código que utilizaban los alemanes para transmitir sus mensajes secretos, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de hecho, es muy probable, se sabe que una parte importante de la victoria que tuvieron los británicos, los aliados en general, contra los alemanes, pues se debió a poder conocer en cualquier momento qué es lo que iban a hacer los alemanes, con su máquina, lo logró descifrar. Ahora Turing no acabó muy bien, si conocen la historia. ¿Alguien conoce la historia de Turing? ¿Te suena? ¿Habrán visto la película? ¿No? No, doctor. No. No, ingeniero. ¿Y conocen la marca Apple? Sí. ¿De verdad? ¿Y ustedes nos han preguntado por qué el logotipo de Apple es una manzana mordida? La verdad que no, no soy muy fanática de los... De los Apple. No recuerdo en ese momento. ¿Cómo, cómo? Es de la marca Apple, creo que hay una película y ahí narra por qué el logo, pero no recuerdo exactamente. Pues es por Turing. Turing, a pesar de haber sido un héroe literal, un héroe de la Segunda Guerra Mundial para los británicos, Turing era homosexual. Y en aquel momento, en Reino Unido, en Gran Bretaña, eso era ilegal. Y bueno, pues él en algún momento decidió contarlo, decidió salir del armario. Y lo condenaron. Lo condenaron y le dijeron que, bueno, pues que la condena era castrarlo químicamente. Eso para él fue absolutamente terrible y decidió suicidarse. Se decidió suicidar inyectándole una manzana cianuro. Entonces dejó una manzana mordida. Y ese es el logotipo de Apple. Pero Turing es el referente informático desde el punto de vista teórico desde esa época, porque él desarrolló una computadora que era capaz, una computadora teórica, que era capaz de almacenar el programa en una cinta, sus datos y calcular y cambiar si era necesario el programa. O sea, teóricamente se inventó la computadora. Él solito inventó la computadora sin tener una computadora física. Lo hizo todo de teoría. Aparte de eso que hizo de reventar el código de los alemanes. Entonces, bueno, para nosotros, obviamente, es un referente. En cuanto a computadoras, vamos a hablar de cuatro generaciones, aunque en realidad probablemente ahora ya estemos, ahora se considera que estamos en la quinta generación. Pero vamos a hablar de las cuatro. La primera generación de computadoras son de relés y tubos de vacío, como los que les he contado anteriormente. Eran equipos brutales. O sea, una computadora de aquella época, de los años 40, era de un tamaño de una casa y no se programaba. O sea, si tú querías programar la computadora, lo que hacía era quitar una parte de los circuitos y meter otra parte de los circuitos llevado con un carretillo. O sea, así era un programa informático en aquella época. Era una cantidad de tarjetas, de relés, que se metían y se empurraban y pesaban tanto que había que llevarlos con un carretillo. De hecho, la primera computadora importante basada en tubos de vacío, el ENIAC, estaba en Filadelfia. De hecho, hace poquito ha salido una película que ha sido muy famosa, la de, ¿cómo se llama? Oppenheimer, ¿ok? En Oppenheimer no se habla de la computadora, pero para calcular muchas de las teorías que se tenían sobre el rendimiento de la bomba atómica y de la que posteriormente sería la bomba de hidrógeno, se utilizó esta computadora. ¿Ok? Pero el rollo era que cada vez que la encendían consumía tanta energía que la luz en Filadelfia, que era donde estaba, te bajaba. ¿Ok? O sea, como eran luces incandescentes, no eran LEDs que se encienden o se apagan, sino ahí no, de repente las luces se atenuaban, entonces ya todo el mundo sabía que habían encendido las computadoras, el ENIAC. Como consumían tanta energía, hubo un pequeño avance sobre ese tipo de dispositivo que permite dejar pasar o no la electricidad, la voluntad, y se inventa el transistor electrónico, que no es más que ese mismo concepto de relé, pero en un sustrato físico. ¿Ok? Con algunos materiales que tienen esa capacidad, particularmente el silicio. ¿Ok? Es el que más se usa. Ahí yo tomo el arsenio de galio. Pero con el silicio tú le pones energía en un ladito y si le metes energía por otro, pues deja pasar la energía. Si le quitas la energía en ese ladito, pues se rompe el puente y ya no pasa la energía. ¿Ok? Tiene esa virtud. Entonces se inventa en el año 1947. Aquí hay un nombre que se llama von Neumann que es el que idea este concepto que todavía se usa de cómo funciona una computadora. Dispositivos de entrada, una especie de calculadora que en la arquitectura de von Neumann se llama unidad aritmético-lógica, la memoria donde yo puedo almacenar los datos, sacarlos, meterlos, volverlos a utilizar, etc. y por último, la salida. Eso, ahora mismo, pues cualquiera lo da por sentado, pues el primero que lo escribe y detalla es este señor que se llama von Neumann y la primera computadora que se hace basada en esa arquitectura de salida de computación es el EPSAC casi en 1950. La segunda generación ya a curso de la invención que se hizo en la década anterior que son los transistores. Gracias a los transistores surge IBM y empiezan a generarse computadoras todavía muy caras y muy grandes, muy consumidoras de energía y todo, pero definitivamente muchísimo más rápidas. Las computadoras que estábamos hablando anteriormente pues aproximadamente llegaron a hacer 5.000 operaciones por segundo. Con los transistores estamos hablando de decenas de miles de operaciones por segundo. En aquel momento todavía no se usaba el binario como tal. Todavía no estaba muy claro cómo poder hacerlo entonces todavía se utilizaron de manera analógica niveles de energía que pudieran representar de 0 al 9. Pero pronto descubrieron que era mucho más fácil almacenar ceros y unos que almacenar niveles diferentes de energía como para representar los números decimales. De hecho, eso fue por estas memorias, las memorias de núcleos de ferrita o cintas magnéticas que es la que vemos en las películas de máquinas que están leyendo de una cinta permanentemente. Y los núcleos de ferrita son como espiras, como donitas, chiquititas de un material férrico que se imanta entonces dependiendo de para qué lado está girado pues se considera que eso es cero o es un número entonces mientras esté siendo alimentado pues él guarda la memoria. Échale un vistacillo ahí cuando tengan un chat. Estas computadoras todavía como les digo eran muy costosas, muy grandes y se usaban únicamente para usos militares fundamentalmente. A veces algunas universidades norteamericanas que tenían las pistudas tipo Harvard y demás pues también tenían una computadora de estas y a lo mejor algunas de las grandes corporaciones podían llegar para temas de contabilidad a utilizar uno de estos equipos pero vimos que podía haber a lo mejor en el mundo 50, 100 computadoras máximo. Ya con la tercera generación las cosas cambiaron de manera bastante radical ya en los años 60, 70 empiezan a producirse semiconductores o sea esos transistores pero de manera miniaturizada ¿verdad? Empezan a hacerse esto cada vez más pequeño y más pequeño agrupar muchos en las mismas tarjetas y suben lo que ahorita llamamos chips ¿ok? Todavía en aquella época pues eran unos chips bastante voluminosos nada de cositas así pero ya empiezan a producirse utilizando mecanismos como de fotografía ¿sí? En realidad para imprimir un chip lo que hacen es utilizar pues un negativo como el de una fotografía antigua y le pasan una serie de compuestos químicos para plantar esos y quitar esos materiales y dejarlos semiconductores impresos ¿ok? Y que hagan ese transistor pero quede como un si fuera una empresa esto definitivamente híjole cambió muy radical ¿verdad? Ya las trabajadoras no a llegar al gran público pero sí definitivamente ya las podían utilizar empresas de tamaño medio eran más fácil de fabricar y de comprar y de hecho bueno pues IBM pierde un poquito ese protagonismo aunque todavía no lo ha perdido pero todavía IBM es una marca que todo el mundo conoce pero aparecen otras que ya empiezan a conocerse también como HP DEC no ya desapareció un poco bueno la cosa es que ya era más fácil tener una computadora pero son computadoras que en realidad no son como las conocemos hoy día que tienen toda su pantalla su teclado y tal sino que eran computadoras tipo un cerebro muy grande con su almacenamiento con su memoria con su procesador y muchas termales que solo tenían teclado y y una pantallita las habremos visto probablemente yo las vi porque trabajé cosas en la universidad cuando les contaba la anécdota de ese amigo mío que me enseñó a bajar una una imagen de la NASA pues estábamos usando un mainframe lo que teníamos en la mano era pues una computadora con un monitor feísimo de fósforo verde de esos que solamente se ve en negro y verdecito en la pantalla así era y el teclado y ya eso es todo entonces eso así funcionaron durante mucho tiempo prácticamente toda la década de los 60 y aunque fundamentalmente era en la década de los 60 estudió bastante ¿ok? durante mucho tiempo ya les digo que yo llegué a usar una de esas en la universidad en los años 90 todavía eran el tipo de computador que se podían tener ¿ok? ya en los 90 las cosas cambiaron porque empezaron a reducir a miniaturizar todavía más de hecho es bien interesante porque se sigue cumpliendo esta ley de Moore que en realidad no es una ley teórica sino algo que se ha dejado de manera empírica que cada dos años no se sabe cómo pero la humanidad encuentra la manera de duplicar la actividad de transistores que se pueden meter en por centímetro cuadrado o sea que cada dos años duplicamos nuestra capacidad de cálculo es por eso es por eso que ahora tenemos la posibilidad de pensar que hay cosas tan impresionantes como inteligencia artificial respondiéndonos preguntas en tiempo real yo escribo lo que le pregunto a chat ypt y no sabe pero inmediatamente me responde o sea no tarda ni dos segundos y ya me respondió y me acaba de hacer un discurso si quiero cómo es posible esa capacidad de cálculo cómo pues gracias a eso les voy a enseñar un poquito la ley de Murs es interesante para cómo cómo ha ido escalando esto son marcas y modelos de procesadores y como pueden ver si sacamos aquí una línea de tendencia en este momento el procesador bueno llega hasta 2020 pero el AMD EPIC que tiene 50 millones de transistores por centímetro cuadrado o sea en este pedacito 50 millones de transistores no 50 mil millones de transistores es una brutalidad es absurdo a uno ni le cabe en la cabeza cómo puedes miniaturizar tanto así pero lo logran lo logran sí y gracias a eso pues tenemos también el que que bueno yo creo que si en los años 60 cualquiera aparece con un smartphone pues sería impresionante verdad pero tan chiquito tan chiquito que tiene la misma capacidad de una computadora hoy en día sigamos ya desde el punto de vista de uso personal en los años 70 había gente algunos profesionales que tenía la capacidad de comprarse una computadora pero todavía era carísimo carísimo solo hasta los 90 yo me acuerdo cuando entré a la U como deseaba tener mi propia computadora pero una computadora de verdad no solo un chunche para jugar verdad algo para programar totalmente fuera de mi poder adquisitivo absolutamente la gente bien rica podía tener una compu ya a mediados de los 90 la cosa empezó a bajar y me pudo comprarme una computadora trabajando burro pero era bien bien caro y a día de hoy en esta generación desde los años 90 hasta ahora no hemos dejado de tener este mismo tipo de equipos que teníamos en los 90 solo que cada vez son bonitos robustos más potentes y más pequeños fundamentalmente más pequeños en este momento uno puede decir bueno pero desde los 90 hasta ahora no ha habido una revolución similar a primera generación segunda tercera cuarta si lo que pasa es que se dejó de llamar generación a estas evoluciones porque ya en realidad es prácticamente todo lo mismo pero ahorita se considera la quinta generación con el paralelismo ahora ya las computadoras y ustedes lo saben porque los mismos celulares tienen procesos que tienen varios núcleos o sea como varias computadoras adentro de sí mismos para poder distribuir el trabajo entre los núcleos y sacar el resultado más rápido ok es la utilización de métodos paralelos utilizando muchos núcleos muchos procesadores en paralelo es lo que se conoce como quinta generación ok pero están basados en la misma estructura en la misma arquitectura y los transistores solo que cada vez más en menos espacio por eso no ha cambiado la generación como tal muy bien la evolución de la red como hemos llegado hasta aquí desde el punto de vista de las redes bueno se considera que la primera cuestión que logró el aparato logró transmitir datos a distancia pues fue el telégrafo de Morse ¿verdad? siglo XIX mitad de siglo XIX no hubo ningún tipo de innovación relevante después de eso hasta el espectro ensanchado de Hedy Lamarr que es Hedy era bueno se la conoce abajo como actriz porque era actriz de Hollywood pero era una científica estupenda entonces ella se inventó el precursor de lo que hoy conocemos wifi ¿sí? como se transmiten a través de ondas los datos sin que todas las computadoras se confundan entre sí ¿verdad? se usó a partir de este espectro ensanchado que en realidad era una invención para poder transmitirle órdenes a los torpedos de los submarinos y poderlos activar a distancia sin que otro submarino cercano lo pudiera desactivar ¿sí? entonces era una manera de esperar la información para que llegara la orden de activación del torpedo que se acaba de tirar y no hubiera sido aceptado y eso lo hizo esta muchacha para que sepan ok luego está el packet switching que simplemente es el típico intercambio que se hace entre dispositivos de red ahorita o sea ya los datos en realidad no viajan de manera continua sino que son empaquetados entonces se manda un paquete se confirma que llegó el paquete mándame el siguiente paquete ese intercambio de paquetes entre el dispositivo 1 y dispositivo 2 eso se llama packet switching se inventó en los años 60 la primera red que existió basado en ese tipo de mecanismo de intercambio de paquetes pues es ARPANET que es el precursor de internet hoy en día ok de hecho ARPANET fue la que definió lo que ahorita todo el mundo conoce como dirección IP ¿cuál es la dirección IP? bueno es el numerito que identifica a la computadora o al dentro de una red ok pues la primera red que utiliza ese concepto es ARPANET luego se inventó Ethernet que no es más la red que ahorita usamos como cables ¿verdad? cablecito con un conector cuadradito es Ethernet y se inventa los ARPANET y internet como tal el nombre propiamente dicho pues se aparece en 1974 con un protocolo que está de mayor jerarquía que el protocolo IP que no es más que para poder saber qué tipo de servicio se está usando o sea los correos electrónicos por ejemplo utilizan un protocolo y van en un puerto de la red que es el puerto 25 si estoy preguntando por el nombre de un equipo el DNS van por otro lado si estoy usando un navegador y quiero obtener una página web utilizo un protocolo que es HTTP que se conecta al puerto 80 o si es protocolo seguro con el candadito HTTPS se conecta al puerto 443 todo eso que estoy contando es TCP ok y es así que aparece internet con sus diferentes protocolos ya nos hemos acostumbrado que intentes el navegador pero los navegadores en realidad solo entienden bueno entienden algunos más pero generalmente solo entienden dos protocolos el HTTP que son las páginas que no están encriptadas y el HTTPS que son las páginas con candadito ok pero eso es un cliente de internet para esos dos protocolos luego otros para los más de acuerdo ethernet era muy lenta apenas llegaba a un megabit por segundo con suerte a lo que son redes un poquito más potentes pues aparecieron en los años 80 con la ethernet de 10 megabits la propia página web como es el concepto de página web aparece en 1990 a pesar de que estaba inventado el protocolo para que funcionaran desde los años 70 ok así que imagínense el tiempo que pasa para que haya este tipo de invenciones Timbersner la inventó y las redes inalámbricas pues se inventan en el año 97 y bueno han ido evolucionando muchísimo desde entonces y ahora son prácticamente tan veloces como que entonces eran comunicaciones con cable verdad voy a explicar también un poquito que son la evolución de los dispositivos móviles hay la que costar aquí un montón el primer celular pues es Motorola la verdad era un celular que la verdad es que da pena llamarlo celular porque pesaba como ¿qué? como dos kilos era un ladrillo absoluto y era carísimo o sea tener un celular esto posiblemente era casi como un prototipo de hecho bueno la primera red para conectar celulares entre sí en los años en el año 79 la que se llama red 1G y bueno lo único que se podía hacer con la red 1G pues eran llamadas y ya ¿sí? punto no se podía hacer más que llamar a través de ellos el primer celular el primer celular que propiamente se vende es este Motorola DynaTAC este ya era un poquito más más ligerito pesaba como un kilo más o menos como dos libras ¿ok? lo máximo máximo que aguantaba cargado eran 10 horas máximo tope no perdón perdón 10 horas era lo que tardaba en cargarse más bien y lo que duraba la batería eran 30 minutos de llamada 30 minutos y chao este chiquillo en esta época costaba como 4.000 dólares o sea lo que hoy en día transportados con inflación costaría un celular costaba costaría hoy con 10.000 dólares o sea era algo que de hecho lo sacaban en las películas ¿no? como de algo para la gente súper rico solamente lo usaban cuando iban en las limusinas y toda la cosa y salía este tipo de celulares ¿ok? quien tenía un celular pues era alguien súper rico la primera red 2G se inventaba en Finlandia y tenía la ventaja que no solamente podías llamar sino que podías mandar mensajes de texto ¿ok? a una velocidad absolutamente ínfima 0,1 megabit pero por lo menos podías podías hacer algo más que lo que era puramente llamar por teléfono la importancia de las baterías en litio es importante en el sentido de que es lo que hoy en día permite tener celulares que aguanten un poco más de esto que hemos hablado ¿verdad? todavía no se empezaron a utilizar había que miniaturizar y había que hacerlo más chiquito más potente como para que fuera usable pero la invención la hizo Sony en 1901 la red 3G se inventó en los años 2000 y lo que tenían pues era llamadas SMS eso lo sabemos bien pero por primera vez se incorpora internet ok la posibilidad es de que yo desde mi celular pueda abrir una página web pueda ver mi correo electrónico los celulares que se que se pusieron de moda en aquella época fueron los blackberries no me van a dejar mentir que seguramente algunos de ustedes supieron o los vieron en algún momento quien tenía un blackberry era la pomada canaria ¿verdad? porque tenía BB Messenger y podía chatear lo que hoy en día todo el mundo da por sentado con Whatsapp o Telegram o lo que sea estos estos celulares tenían una mensajería interna entonces era super codiciado ¿verdad? cuando yo llegué a trabajar al ministerio en el año 2010 solo tenía en el 2010 solo podía tener blackberries el ministra los viceministros y el gerente y ya porque el resto no podía era demasiado caro tener un blackberry ahora en aquel momento ya en el 2003 que todavía estaba así la película pero en el 2003 ya se inventa el sistema operativo que lo cambió absolutamente todo que es Android por supuesto que iOS tiene mucho que decir se inventa de manera simultánea o casi simultánea adentro pero todavía un poquito más tarde aquí obviamente pues por Steve Jobs que estaba todavía al frente de Apple descubre estos avances que se están haciendo para poder hacer lo que hacen los teléfonos blackberries pero con otro tipo de sistema operativo era bien importante y el tipo tiene un colmillo pero afiladísimo y entonces se inventa el iPhone ¿verdad? con el sistema operativo aplicado para eso con el auge de estos dispositivos y de estos sistemas operativos de teléfonos celulares pues entonces inmediatamente surge la adaptación de la necesidad de que eso funcione más rápido o sea sí muy bien que chivo yo puedo ver una página web pero va lentísimo entonces es que se innova con la red 4G en este caso se puede hacer lo mismo pero ya con una red 4G como va a una velocidad suficientemente rápido a 15 megabits por segundo yo ya voy a ver una película haciendo streaming ¿ok? ya puedo ver YouTube sin que se corte todo o sin que se vea mal entonces ya con la red 4G es que se permite hacer eso y en este momento pues estamos ya implementando por todos los países la red 5G que es lo mismo que hace la red 4G pero además video en formato de alta definición ¿ok? y también soporte de algunos protocolos que se usan bastante en media que son de internet las cosas donde los dispositivos comunican de manera autónoma su estado y esos datos de comunicación pues se apilan y se pueden hacer un montón de cosas ¿de acuerdo? la velocidad como pueden ver pues ya es ya nada que ver con 15 megabits ya llegamos hasta 1 gigabit por segundo una barbaridad 1000 megabits ok con dispositivos móviles también contarles más o menos como está ahorita en la distribución en el mercado yo creo que es relevante en este momento hubo en sus orígenes como pueden ver hasta el año 2011 había una diversidad bastante grande de proveedores o de sistemas operativos para celulares pero en la realidad hoy en día de hecho llegué haciendo esto aquí puede ver la fuente hasta en este momento casi el 85 entre el 85 y el 90% es un teléfono con Android por su accesibilidad económicamente hablando es mucho más barato que tener un iPhone que es un teléfono muy bueno no cabe duda pero costoso bastante costoso ok en cambio con Android tú puedes obtener un teléfono de 100 dólares o 50 dólares que es algo más accesible y que tiene prácticamente lo mismo prácticamente lo mismo que los teléfonos de mil dólares claro los de mil dólares son súper fáciles y tienen tallas que se doblan y un montón de cosas pero luego después uno les pone a pensar lo que les contaba anteriormente del consumismo ¿verdad? hace punta uno ese tipo de características de un teléfono y no lo podría hacer con un teléfono más barato la verdad es que yo no me compro un teléfono de gama alta jamás porque los aprovechas los utilizas en realidad ok importante ¿cómo ha ido evolucionando también la historia la arquitectura de los sistemas de información? lo que sabemos hoy en día como aplicaciones informáticas como les conté al principio usaban mainframes o sea grandes equipos centrales y terminales que son simplemente monitores teclados luego pasamos a una serie de servidores y aplicaciones que funcionan en la computadora que guardan sus datos en la computadora pero de alguna manera transmiten la información o sincronizan contra un servidor ok posteriormente ya estamos hablando de los años 80 más o menos ya las aplicaciones son clientes servidor es decir la aplicación propiamente corre en la computadora local pero los datos no se guardan sino que se guardan en un servidor ok o sea solamente tenemos la pantallita eso se evolucionó todavía otro otro paso más y el problema de las aplicaciones clientes es su compatibilidad cada cliente estaba hecho para el sistema operativo versión periquito y cada sistema operativo y la aplicación dejaba de funcionar porque ya no estaba desarrollada para ese nuevo sistema operativo que tenía otras librerías y otras cosas entonces esta necesidad de estandarizar y de poder evolucionar sin que te quedaras obsoleto con las aplicaciones es que surgen las aplicaciones basadas en la web son las que hoy en día la mayor parte por ejemplo todas las aplicaciones que hemos hablado de expediente clínico electrónico hoy en día están basadas en la web son aplicaciones para las cuales lo único que necesitas es un navegador ¿qué sistema operativo tiene tu computadora? da igual ¿usas un teléfono celular? pues prácticamente da igual porque tú pones que lo quieres ver aunque no sea la aplicación responsive o sea que se adapte a un celular tú puedes ver la página la verdad es muy chiquitilla a veces tengo que ampliar un poco pero puedes llegar entonces aquí en los años 90 finales de los 90 principios de los 2000 empezamos a utilizar aplicaciones web locales ahorita en estos momentos pues se utilizan muchas aplicaciones pero que están basadas en internet ya no necesitan estar en un servidor local sino que puedes estar en la otra punta del mundo y puedes estar usando una aplicación porque internet es suficientemente rápido como para que puedas hacer ese trabajo o esa navegación de manera ágil y por último pues las aplicaciones que están basadas en la nube como Wallet pues esta que estamos usando ahorita en la de Zoom por ejemplo ustedes eventualmente han conectado o están usando un cliente de Zoom pero en realidad todo el procesamiento no se está haciendo en su computadora o solo una parte mucho de todo lo que está pasando está sucediendo en un servidor que a saber dónde está esa es la nube ok ahora vamos a hablar más en detalle de la nube bueno pongo los añitos para que lo tengan en la presentación eso es a partir de 2015 que se usa más el concepto del nube ok me he hablado un montón de rato sobre tecnologías en general la evolución de tecnologías pero cómo evolucionó el uso de tecnologías de información y comunicaciones específicamente para la salud que es a lo que nos trae aquí la clase ¿verdad? pues la verdad es que los primeros usos propiamente de salud de equipo informático fueron bastante tardíos ¿sí? salvo el censo aquel de Holler que podría tener alguna especie de relación pero en realidad no se estaba usando para obtener datos en salud propiamente dichos el primero fue este Leslie que utilizó una computadora pues la prestaba su esposa que trabajaba de hecho en el censo de Estados Unidos para calcular el ángulo de mordida de los soldados y hacer prótesis dentales para los soldados ese fue el primer uso computacional para la salud el Medline pues es conocido todavía de hecho se utiliza pues es una base de datos de artículos científicos y bueno pues se podía consultar y es desde 1964 ¿ok? luego aparecen unas herramientas ya bien temprano ¿verdad? todavía usando algunas de estas computadoras tipo mainframe el primer de hecho el primer cliente clínico electrónico como tal es este OSTAR que en realidad es una abreviatura de computer es computadora storage o sea almacenado en computadoras el el record la historial ambulatorio ¿ok? esto se hizo en el hospital en un hospital en un hospital de Massachusetts y lo lo impulsó lo impulsó esa universidad para poder para poder tener el laboratorio de computación del hospital para poder tener expediente clínico electrónico claro muy rudimentario se pueden imaginar ¿verdad? solamente tener algunos datos básicamente de las consulas luego también tenemos este HELP que es un igual una especie de expediente clínico electrónico que era de Harvard y Eclipsis que es otra otra herramienta para generar citas citas en línea la primera herramienta informática que se utiliza para análisis epidemiológico por supuesto por el CDC se llama Sócrates y es de 1976 ¿ok? otro concepto importante que de hecho se usa mucho todavía que para tener una base de datos de expediente técnico que fuera que sea multi establecimiento es este índice maestro de pacientes ¿ok? eso lo inventó en los años 80 luego en el año 87 aparece HL7 que es un 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 estándar de comunicaciones para que los dispositivos biomédicos sobre todo puedan hablar entre sí ¿sí? y puedan sacarse datos por ejemplo de las máquinas de laboratorio de imaginología y que esa información esté estandarizada como para que todas las marcas utilicen el mismo tipo de almacenamiento el mismo tipo de codificación y sea fácil ¿sí? y que no te atrapen por ejemplo que te compras el TAC a la marca X y solamente puedes usar ver el resultado de la tomografía los equipos de la marca X ¿sí? eso afortunadamente quedó completamente estandarizado desde entonces la clasificación CIE10 súper famosa obviamente para poder hacer un uso estadístico y luego sea mal usado también para de hecho todavía lo hacemos mal para clasificar las enfermedades que tienen nuestros pacientes ¿verdad? pero en realidad es una clasificación estadística no desde el punto de vista asistencial para la asistencia pues hay otros mejores como el SNOMED por ejemplo HIPAC es una digamos que es un que aprueba en Estados Unidos para garantizar la privacidad y el tipo de manejo de datos en Estados Unidos por cómo era por cómo se maltrataban los datos sobre todo por las empresas de aseguramiento estadounidenses que son empresas privadas al final de cuentas y bueno era un comer ahí feo con las farmacéuticas y demás de datos de los pacientes entonces se crea este HIPAC para controlar ese mercado ¿verdad? MED que también es una una base de datos de consulta de 1997 y ese concepto que yo les contaba del internet de las cosas pero aplicado a dispositivos médicos pues que se se inventa en los años 2000 muy bien ok vamos a parar un poquito pero antes pero antes de hacer una pequeña pausa quiero que veamos un pequeño video de un de hecho les he puesto les he compartido en el muro algunos videillos de este doctor eso él es doctor en medicina ok pero si hay alguien que es un referente o que es un loco de las tecnologías aplicadas en salud es Bertalan mesco entonces el tipo además es muy buena persona yo tuve la oportunidad de conocerlo y bueno pues la verdad es que está en la jugada y siempre va todos los años cada 100 número de meses ahora está como loco con la inteligencia artificial su página de youtube es todo ya 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 chat GPT y todo entonces el último video bonito que sí que ha sacado con las últimas novedades para este 2003 está en inglés las que le voy a activar los subtítulos en español lo vemos y hacemos una pequeñita pausa ok vamos allá solo me confirman que están escuchando por favor perfecto yo le he puesto el de él que se llama de medical futurist en el muro para que le echen un ojo a todos los videos que hace que son buenísimos realmente y él es doctor entonces ve las cosas desde el punto de vista práctico para la profesional medición médica verdad no como las puedo ver yo eventualmente que las veo desde el otro lado de la ingeniería coincidimos en algunas cosas pues obviamente no bueno vamos a tomarnos unos tres minutitos hasta las seis y treinta y cinco para descansar un poquillo porque llevamos una hora y media aquí hablando y viendo cosas y eso tres minutos volvemos de acuerdo gracias vamos a continuar ahora vamos a hablar de un tema bien importante sobre todo por cómo han evolucionado las herramientas informáticas en salud particularmente en la medida en que hay que tomar decisiones como pongo ahí con con el gif y el título sobre la ubicación propiamente de la aplicación informática que estamos utilizando y sobre todo dónde se almacenan los datos de nuestros pacientes ok no importa si estamos utilizando esos datos con fines estadísticos epidemiológicos no importa si los estamos utilizando para dar una atención en salud de acuerdo es relevante es muy relevante porque quienes cuando tenemos un expediente físico no hay ninguna duda dónde está el expediente pues en estadísticas documentos médicos o en la unidad como queramos llamarlo verdad pero sabemos que van a tener una serie de anaqueles verdad de de libreras donde van a estar los folders ahí en algunos casos mejor en otros casos peor pero ahí van a estar en el caso de un sistema informático las cosas no son tan simples los datos del paciente que yo estoy digitando dónde se están guardando están en mi máquina la que yo tengo en el escritorio están en alguna máquina o servidor que está en el propio establecimiento de salud en la unidad de salud en la clínica del seguro en el hospital está ahí o está guardada en otro servidor que está dentro de la misma institución por ejemplo estamos hablando del ministerio de salud está en la sala de servidores de calle Arce o en el seguro en la torre del seguro o incluso ni siquiera los datos están ahí sino que se están guardando en un servidor que está en internet quién sabe en qué lugar entonces ahí viene la pregunta qué pasa si llega una autoridad como la Fiscalía General de la República a hacer el acto que se conoce secuestro del expediente tiene su nombre bastante feo pero básicamente se trata de llevarse el expediente para algún tipo de diligencia normalmente para hacer una investigación o para meter alguna denuncia bueno la cosa es que le tengo que dar el expediente a esa autoridad pero dónde está porque como les digo con el folder es bien fácil pero si no está en físico lo tengo que exportar de alguna manera al rato lo que quiere llevarse la Fiscalía no es sólo el expediente sino el sistema completamente y entonces ¿qué le doy? ¿dónde están los datos? pues como para que puedan hacer algo así ¿verdad? entonces vale la pena que platiquemos de esa situación y vean las ventajas y las pros y contras de las diferentes posibilidades que hay en ese sentido pero tenemos que empezar por el principio entonces es un caminito igual que hicimos en primera parte de la clase una computadora ¿qué es? bueno para empezar es una máquina ¿ok? es una calculadora muy rápida ya vimos que tiene memoria que tiene dispositivos de entrada de salida etcétera etcétera pero por encima de la máquina física necesitamos algo que la haga funcionar ese es el sistema operativo ¿ok? todos hemos escuchado hablar de Windows todos hemos escuchado hablar de Mac OS o lo que yo uso yo no uso ni Mac OS ni Windows yo uso Linux en los teléfonos hemos hablado de Android de iOS así ¿verdad? como tal el hardware no funciona solo necesitan una aplicación genérica que lo haga funcionar y sobre esa aplicación que se llama sistema operativo están propiamente las aplicaciones que nosotros usamos para trabajar con la computadora navegador para internet las herramientas de oficina tipo Word Excel o el equivalente cualquier cosa que se necesita pues es una aplicación y esa aplicación no se ejecuta directamente sobre el hardware sino que la hace a través del sistema operativo ¿ok? en términos muy muy sencillos eso es una computadora hardware y software ahora el punto primero que hay que plantearse es utilizamos toda la capacidad del hardware que tenemos en nuestras manos ¿ok? a veces aunque no lo percibamos en realidad no es así nosotros utilizamos en general en promedio penitas y con suerte el 20% de los recursos del equipo ¿ok? el 20% de la memoria RAM que tiene el 20% de disco duro el 20% de la capacidad de cálculo que tiene el procesador sin embargo como les pongo ahí el consumo eléctrico es igual ¿sí? solo el procesador solo el procesador la CPU tiene la capacidad de usar más energía o menos energía en función de lo expresada que esté y esos son solo los procesadores más modernos que tienen esa capacidad ¿ok? antiguamente no antiguamente desde que vos enchufas la computadora consumía energía independientemente de que no la estuvieras usando ¿ok? y no me refiero a los modos de ahorro de energía ni nada de eso me refiero a simplemente encenderla ya se consume una cantidad importante de energía eléctrica ¿ok? normalmente los sistemas con los que conocemos hoy en día en general utilizan un sistema una herramienta o una computadora especial más capaz más potente que en principio es la donde se almacenan los datos y la aplicación que se llama servidor o así la llamamos un servidor no tiene por qué ser una computadora súper sofisticada ¿verdad? o grande o potente nosotros por ejemplo en algunos establecimientos de primer nivel instalábamos la función del servidor del SIAP en una de las computadoras que utilizaban en estadística o sea no se necesitaba una computadora aparte claro eran tiempos de muchas carencias en todo sentido entonces era más importante dar la funcionalidad que darla en las mejores condiciones informáticamente hablando y entonces nos permitíamos ese lujo entre comillas más bien esa humildad de reutilizar la función de una computadora normal y corriente para ser servidor de las demás ¿ok? pero en fin esa era una situación bastante particular lo normal es que sea una computadora mejor más capaz la que da servicio por eso se llama servidor a todo un resto de computadoras en los servicios en este análisis es que igual no se utiliza toda la capacidad que tienen y eso sí me refiero a la app o computadoras normales de escritorio ¿verdad? tenemos configurado algo que se apaga la computadora si no la estamos usando lo que se llama ahorro de energía en los servidores eso no es así los servidores pasan 100% consumiendo todo el rato porque están precisamente tienen que estar precisamente siempre listos para que en cualquier momento que alguien utilice la aplicación persona que quiere usar la herramienta ¿verdad? lo que podemos hacer para intentar compartir esos recursos o hacer que se distribuya el costo de hacer que funcionen los servidores es montar varios sistemas en el mismo servidor y eso está bueno eso es factible pero siempre hay problemitas que ustedes tienen que saber y es que los sistemas en general no funcionan así nomás sino que dependen de otra serie de aplicaciones o librerías por ejemplo un tipo de sistema de base de datos como pongo ahí servidores web etcétera entonces resulta que puede ser que un sistema X pues funcione con la base de datos A y tenemos otro sistema Y pero que querríamos que funcionara con la base de datos A pero no no está hecha para esa base de datos entonces tenemos que usar una base de datos B una manera un poco simple de plantear la situación entonces no siempre es tan fácil que compartamos en un servidor su infraestructura ¿verdad? su capacidad ahora como les decía siempre tienen que estar listos y tenemos un problema como si tenemos varios sistemas en un mismo servidor así como tal directamente si uno de los sistemas tiene un problema por ejemplo se llena el disco duro porque de repente se vuelve loco empieza a guardar archivos y llena el disco duro pues todos los sistemas que estén en ese servidor se quedan fritos ¿ok? se caen en ese sentido ese riesgo normalmente no es muy tolerable o muy deseable normalmente se preferiría que cada sistema funcione de manera aislada ¿se cae un sistema? bueno ya vemos como lo arreglamos pero el resto de sistemas siguen funcionando y no se me arma una gran crisis ¿ok? muy bien ¿qué soluciones tenemos para esa problemática? la primera solución de nuevo son términos que quizá para ustedes son un poquito raros sonosos pero es que los conozcan de cara a platicar de soluciones informáticas para la salud la virtualización ¿qué significa actualizar? bueno el asunto es que los servidores son máquinas como les digo muy grandes tienen varios procesadores tienen muchísima media RAM muchísimo disco duro ¿ok? sobre lo que es RAM lo que es disco duro creo que en ese sentido o CPU no hay mucho que discutir pero el asunto es que con con esa capacidad yo puedo intentar repartirla entonces lo que se le instala a ese servidor es una aplicación especial que se llama hipervisor y con ese hipervisor lo que se hace es repartir toda la capacidad que tengamos en CPU toda la capacidad que tengamos en RAM toda la capacidad que tengamos en disco duro entre diferentes máquinas hijas pero no máquinas físicas sino que son máquinas de software ¿ok? que simulan ser hardware entonces lo que vamos a tener es un servidor grandote físico que yo lo puedo tocar ahí está el servidor con su CPU su RAM y su disco duro que va a ser el anfitrión ¿ok? y lo que va a tener adentro es una aplicación como les digo se llama hipervisor y dentro de esa aplicación va a tener instalados diferentes huéspedes ¿ok? o sea como servidores que no son reales porque físicamente solo hay uno pero cada uno de esos servidores virtuales va a utilizar una cantidad que le ha repartido el hipervisor de CPU una cantidad de RAM y una cantidad de disco duro la ventaja del hipervisor o al hacer eso es que tenemos la garantía de que si alguno tiene un problema se cae el que tiene el problema ¿ok? y el resto está tranquilito o sea los huéspedes son máquinas virtuales que están aisladas entre sí no comparten el espacio de memoria ni de otros huéspedes si tenemos varios sistemas en un mismo servidor físico con un hipervisor y queremos que se intercambien datos entre ellos tenemos que hacer un mecanismo precisamente para eso pero no podemos hacerlo a través del hipervisor por temas de seguridad y sobre todo de robustez ¿ok? ahora cada uno de esos servidores necesita tener su propio sistema operativo ¿ok? ¿se acuerdan el dibujito de la máquina teníamos el hardware y después del hardware teníamos el sistema operativo en este caso no en este caso el sistema operativo está instalado a nivel de huéspedes lo vamos a ver ahora con un dibujito para que sea un poquito más fácil así es como yo les planteé el esquema anterior de el hardware que sería esta máquina el sistema operativo es el cubito azul y el software de aplicación que es el cubito color granate color rojito ¿ok? ¿cómo se ve virtualizado? tenemos la misma máquina y con una capa de virtualización que es el hipervisor le va va a repartir toda la CPU en diferente por ejemplo supongamos que tenemos 32 núcleos ah pues le voy a dar a este servidor virtual le voy a dar 7 núcleos a este servidor le voy a dar 5 núcleos a este le voy a dar 10 y a cada uno le da una parte ¿ok? él reparte toda la capacidad física en las diferentes en los diferentes servidores virtuales y a cada servidor virtual que es cada uno de estos cubitos pues vamos a tener un sistema operativo que pueden ser diferentes no tiene por qué ser el mismo yo aquí puedo tener Windows aquí puedo tener Linux aquí puedo tener Mac OS X versiones diferentes de Windows etcétera ¿verdad? y sobre cada uno de ellos la aplicación que yo quiera ¿ok? entonces con el mismo servidor en vez de tener una sola aplicación y tener que compartir toda la infraestructura de sistema operativo bases de datos y demás pues lo que hago es repartir el hardware y tener 6 servidores en este dibujito cada uno con su sistema operativo necesidades específicas para cumplir con lo que requiere cada aplicación ¿ok? entonces de esta manera yo comparto estos recursos y lo hago bastante más eficiente ¿ok? uy miras un segundo se me fue para arriba el título lo voy a corregir de una vez disculpen no sé por qué se me fue vamos a seguir como les digo eso está muy bien se ve se ve bonito ¿verdad? vamos a repartir el hardware entre diferentes máquinas clientes y así podemos tener mejor uso de la energía que si tuviéramos diferentes servidores físicos ¿ok? también tenemos la posibilidad de tener alta disponibilidad es decir que una aplicación esté corriendo en varios de sus servidores al mismo tiempo y que si uno se cae el resto esté funcionando y la aplicación siga como si no pasara nada ¿ok? esto es muy bueno de hecho funciona estupendamente yo puedo en menos de 5 segundos restaurar un servidor que se haya caído en una máquina virtual también tenemos la ventaja de que la máquina virtual como tal pues unas características muy estándares ¿sí? y no tengo ningún problema para instalar cualquier sistema operativo es independiente del hardware eso es una ventaja pero también puede ser un inconveniente ¿ok? ahora lo vamos a ver el inconveniente es que está muy bien que podamos garantizar que los diferentes servidores virtualizados estén aislados entre sí pero siguen teniendo algo en común el hipervisor y también la máquina física si falla el hipervisor o la máquina física por ejemplo se daña la motherboard cosa que pasa todos los servidores virtuales mueren porque dependen de algo que está por debajo de ellos ¿ok? entonces este archivo en el sentido que estamos aprovechando mejor nuestros recursos suele ser mucho más barato comprar un servidor súper cholo con mucha capacidad y repartir esa capacidad que comprar muchos servidores pequeñitos ¿ok? es muchísimo más barato un servidor cholo y repartir que muchos servidores pequeñitos pero al tener un solo servidor físico cualquier problema físico le afecta a todas las aplicaciones que están adentro también obviamente el hipervisor es un software al final de cuentas hay muchos ¿ok? que se yo Bimware y demás por poner alguna marca así conocida y eso consume algunos recursos necesita memoria necesita CPU pero no mucho ¿ok? y como como normalmente los servidores tienen mucha CPU mucha RAM y mucho disco duro pues eso tampoco es gran cosa algunos recursos se consumen otro punto importante no cualquiera agarra una máquina y la virtualiza aunque últimamente bueno ni tan últimamente tampoco es gran cosa ustedes pueden bajar software de virtualización perfectamente fácil de instalar como por ejemplo VirtualBox así se llama VirtualBox caja virtual y cuando abre esa operación pues le dice bueno tu computadora tienes un procesador que tiene 8 núcleos y tienes 12 GB de RAM y tienes 5 GB de disco duro eso es tu máquina vas a crear una máquina virtual perfecto pues de los 8 núcleos ¿cuántos núcleos le quieres dar a la máquina virtual? entonces tú le puedes dar 2 núcleos y de los 12 GB de RAM ¿cuánto le vas a dar? pues 4 GB de RAM y del disco duro pues 100 GB de disco duro ¿y qué puedes hacer con eso? pues instalarle otro sistema operativo que te interese a ti para hacer alguna prueba por ejemplo ¿ok? y eso sí lo puede hacer cualquiera 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 no es gran cosa ahora la desventaja con respecto a la compatibilidad como lo que estamos virtualizando es genérico o sea lo que presenta el hipervisor al sistema operativo que se va a instalar en cada máquina virtual es un hardware genérico no tiene especialidad si necesitamos algún hardware en específico por ejemplo para conectar una máquina de laboratorio que tiene que estar con un cable de comunicación serial un tipo de comunicación diferente ah pues no eso necesitamos tener una tarjeta especial para esa comunicación sí pero esa tarjeta está enchufada en el servidor físico ¿cómo puede haber un servidor virtual? eso no es tan sencillo ¿ok? entonces si necesitamos un software que depende de un hardware específico ahí sí estamos fregados con la virtualización y otra cosa importante es que con la virtualización independientemente de que sea algo muy conveniente la administración de todos los servidores reales o virtuales le toca al equipo de informática ¿ok? es mucha responsabilidad y mucho trabajo ahora el punto es ¿yo puedo hacer eso? ¿puedo delegar esa responsabilidad? pues casi siempre es así como una papa caliente ¿verdad? y yo intento quitarme la responsabilidad lo antes que pueda sobre todo de sistemas que son de misión crítica como por ejemplo el expediente clínico electrónico ¿quién va a mantener los servidores del expediente clínico electrónico para que nadie tenga nunca un problema y que digan que se cae ¿verdad? bueno pues una manera de delegar y esa es la nube ¿ok? aquí les pongo a voz de esponja porque realmente la gente piensa que la nube gran panacea y bueno pues si tiene cosas buenas pero tiene cosas que también hay que tener en cuenta sobre todo su costo ¿ok? por eso se lo estoy contando entonces la nube consiste en virtualizar servidores pero que no tienen una máquina física que yo la tengo delante sino ponerlos en internet ¿ok? aquí tengo una definición un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo adaptado bajo demanda en red de un conjunto de recursos de computaciones configurables o sea todo lo que significa un equipo informático y su comunicación redes, servidores almacenamientos servicios que yo puedo generar rápidamente o sea yo quiero un servidor virtual rápido en la nube y en menos de 5 minutos yo ya tengo un servidor para poder instalar y hacer lo que quiera con él ¿ok? y sin tener una gran necesidad de conocimientos ni nada de eso esa es la definición canónica de lo que es la nube ¿y qué es lo que pretendo con ella? eventualmente que todo lo que yo necesito invertir en mis servidores para poder tener un sistema informático para por ejemplo ofrecer un expediente clínico electrónico me salga más barato si yo tengo que comprar los servidores yo tengo que invertir en máquinas físicas ¿ok? y tengo que invertir en una sala de servidores y tengo que invertir en respaldo eléctrico necesito una planta eléctrica necesito UPS necesito aires acondicionados porque esos servidores son consumen mucha energía y por tanto también disipan mucho calor eso es una inversión importante ¿ok? entonces si tengo yo el dinero para hacer esa inversión inicial o no lo tengo si no lo tengo eventualmente me puedo quedar sin plato y sin sopa porque sin servidores no puede funcionar un sistema ¿ok? entonces la nube me puede ofrecer un arrendamiento porque las nubes son arrendamientos de estos servidores en un lugar en internet y yo no tengo que hacer una inversión a corto plazo muy fuerte ¿ok? pueden ser más baratos a corto plazo otro punto importante la escalabilidad yo en este momento mi sistema tiene 10 usuarios pero al rato de repente empieza a usarlo todo el hospital y de 10 usuarios paso en menos de 2 meses a 100 usuarios híjole pero yo compré un servidor que estaba adaptado para la carga que yo había que había previsto de 10 usuarios y ahora de repente con 100 ya no aguanta ¿qué hago con el servidor físico? ¿tengo que comprar uno nuevo y botar viejo? ah bueno con la nube no pasa nada porque yo puedo decir en este momento es así de sencillo ¿verdad? aunque a veces se complica un poco pero en general es muy sencillo y puedo decir mira quiero pasar este servidor que yo alquilé que tenía 8 procesadores que tenía tanta memoria quiero duplicarlo perfecto y se va y en 10 minutos está sin perder sin perder la funcionalidad del sistema que es lo más importante de repente tengo más recursos ahora paga papá ¿verdad? eso de gratis nada eso cuesta un montón de plata y el punto además es que yo puedo hacer eso con toda flexibilidad lo puedo hacer cuando yo quiera ¿ya? y como les digo sin que se caigan las cosas otro punto importante yo normalmente en estos sistemas de salud son misión crítica probablemente los de misión más crítica que existen porque todavía por ejemplo un banco con mucha pena pero se les cae el sistema y te dicen vuelva mañana no hay sistema así con toda la cara ¿verdad? y a ti te friega pero bueno no es algo de vida o muerte pero en salud sí es de vida o muerte literalmente es de vida o muerte entonces tú no puedes permitirte el lujo o no debes poderte permitir el lujo de decirle al paciente lo siento mucho no le puedo atender como usted se merece porque no hay sistema entonces con las herramientas en la nube pues tienes la ventaja de que como son virtualizadas tú puedes levantar el sistema en menos de un minuto de vuelta si tienes un respaldo por supuesto y se te cayó el original ¿ok? entonces en ese sentido también es bastante bueno pero tenemos problemitas ¿verdad? el problema es que se paga lo que se usa y eso puede ser como les decía anteriormente barato en términos de costo pero no es algo que yo tenga en mi casa yo normalmente voy a contratar esos servicios a un tercero y eso cuesta una gestión y en el ámbito público hacer una gestión siempre es muy costoso meses y posibilidad de que ni siquiera lo pueda hacer porque se caiga por cualquier formalidad y sobre todo requiere una inversión que eventualmente no una inversión un gasto corriente básicamente un gasto corriente que normalmente no se tiene por lo menos en el ministerio de salud siempre ha sido un dolor gestionar dinero en presupuesto en fondo general en cambio siempre llega plata pues de préstamos de donaciones y demás con lo cual yo puedo pagar servidores ¿ok? ahora si puede ser conveniente si yo no utilizo toda la capacidad que tengo un premis significa los servidores que tengo locales lo que tengo en el establecimiento o en el propio edificio en la nube puede ser que yo pueda hacer un uso más eficiente de la plata que tengo siempre que tenga suficiente para gasto corriente porque yo puedo decir bueno pues ahora este servidor que no se está usando tanto lo bajo de recursos me ahorro un poquito este otro que se está usando mucho le subo de recursos le invierto un poquito que me ahorré anteriormente en fin puedo jugar con eso ¿ok? en cambio con los servidores que yo tengo directamente pues esa capacidad la tienen permanentemente y también como un poco haciendo con el chiste ¿hola? ah escuché por ahí una voz lo que les contaba de la responsabilidad que los servidores estén siempre encendidos que no tengan ningún problema que no se caiga al sistema en cierta medida depende de ese servicio que yo estoy tratando ¿ok? en la nube entonces yo me descargo la responsabilidad en quien me da el servicio de esos servidores virtualizados en internet a sola papa caliente ahora ¿cómo puedo escalar? la ventaja de escalar bueno efectivamente si yo tengo una sala de servidores propia si yo necesito más servidores necesito planificarlos y eventualmente eso puede costar mucho tiempo ¿ok? y me puedo llevar sorpresas no siempre uno puede tener la paz como para decir sí, sí yo para el año que viene ya ya sé que voy a tener tanto presupuesto y por tanto sé que voy a crecer en tantos usuarios y con ese presupuesto le puedo pedir yo a la ministra o al ministro que me dé un porcentaje adicional para poder cubrir la demanda eso es el mundo ideal pero en general eso no es tan fácil cuando tenemos que hacer este tipo de inversiones en la nube si yo tengo la plata como pongo aquí pues no hay problema porque yo puedo crecer o decrecer como me dé la real gana pero eso es importante yo tengo que tener dinero contante y sonante ¿sí? de gasto corriente y eso para mi experiencia es todavía peor que contar con dinero de inversión ¿sí? por eso la nube no siempre es la solución en cuanto a la flexibilidad que les contaba anteriormente yo puedo crecer en el momento que eso se necesite con la nube eso es algo muy fácil en cambio si estamos hablando de comprar más servidores una compra mínimo 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 de un servidor con lo que vale se va a durar tres meses con suerte ¿ok? en cambio si yo ya tengo generado un contrato de la nube pues puedo hacer ese crecimiento de manera más ágil ahora ¿qué pasa? por ejemplo recientemente se ha puesto bastante discutible de hecho en mi opinión es nefasto pero es mi opinión muy personal esto que ha hecho el gobierno con Google ¿qué es lo que están comprando? ¿cuál es el servicio que está comprando el gobierno por esos 500 millones de dólares con Google? pues prácticamente servicios de almacenamiento de servidores en la nube y todas las cuentas de correo electrónico y demás para las personas que trabajan en el gobierno y eso cuesta un dineral tanto como esos 500 millones ¿ok? le están pasando de alguna manera esa responsabilidad pero a cambio de qué? a cambio de inversión brutal ¿ok? de 500 millones que eventualmente uno podría pensar si eso sería el mejor destino en fin para los administradores de tecnologías para la Secretaría de Innovación es como vemos en el GIF relax ¿ok? ¿a cambio de qué? de 500 millones de nuestros impuestos definitivamente muy bien la disponibilidad como les contaba anteriormente ¿qué pasa? ah pues está muy bien siempre está disponible ahora hay un elemento crítico internet internet para que yo pueda acceder a un sistema que está en la nube necesito internet ¿tengo garantizado el acceso a internet? ¿puedo pagar ese costo? ese es el punto más relevante si yo tengo sistemas como les decía anteriormente como un expediente clínico electrónico que son de emisión crítica ¿yo puedo hacer que un sistema de emisión crítica dependa de si tengo o no acceso a internet? ese es el punto más grave de la nube en mi opinión porque eso no lo puedo garantizar sobre todo en las condiciones de vulnerabilidad en las que normalmente se trabaja en El Salvador donde las compañías de telecomunicaciones por más que uno haga todo tipo de mecanismos coercitivos para que cumplan con los contratos pues pueden cumplir hasta donde pueden cumplir y ya ¿sí? y sobre todo en momentos de crisis inundaciones terremotos afortunadamente no tenemos eventos volcánicos esperemos que tarde bastante tiempo en que suceda lo primero 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 que colapsa sinceramente y ustedes lo saben son las redes de telecomunicaciones ¿ok? y justo en ese momento es cuando más necesidad tiene nuestra población de ser atendida en nuestros establecimientos yo sinceramente opino yo opino que sería absurdo inviable depender de internet y de la nube para poder tener sistemas de emisión crítica como un expediente clínico electrónico y por eso el SIAP en este momento el SIS no está diseñado así está diseñado para que funcione sobre un servidor que está en el mismo establecimiento entonces en la medida que haya energía eléctrica el sistema funciona ¿ok? y ya se sincronizará de alguna manera mágica que no es tan mágica cuando vuelva la conexión a internet ¿ok? ahora hay varios tipos tipos de computación infraestructura sobre servicios sobre la infraestructura plataforma sobre servicios y servicios ¿ok? vamos a ir muy rápido porque si quiero contarles un poquito más de algo el software como servicio es lo que estamos usando generalmente con todas las aplicaciones por ejemplo de correo electrónico de Gmail o antes se tenían cosas de Microsoft por ejemplo el Office 365 etcétera ¿verdad? pues son aplicaciones que yo no tengo en mi computadora yo solo uso un navegador y me conecto quien sabe a dónde y ahí tengo mi correo electrónico tengo mis documentos compartidos y toda la cosa eso es software como servicio ¿ok? yo pago según consuma muchos de estos servicios son gratuitos entre comillas pero les digo gratis no existe ¿ok? cuando ustedes utilizan cosas como el mail o lo que sea y no pagan un centavo en realidad lo que hace Google es utilizar sus recursos sus datos supuestamente de manera anónima para vender servicios ¿ok? servicios de publicidad básicamente bueno en realidad lo que se dice es que cuando algo es gratis el producto es uno ¿ok? en fin no siempre es lo mejor el segundo tipo de computación a nube es la plataforma como servicio es decir lo que tenemos ahí no son servidores propiamente dicho que sería el último que vamos a ver ahorita sino por ejemplo un gestor de base de datos o un servidor de aplicaciones etcétera aquí les pongo algunos ejemplitos igual aquí se cobra por uso de CPU de RAM de almacenamiento de tráfico dependiendo de cuánto necesites usar pues entonces así te van a cobrar ¿ok? y por último está la infraestructura como servicio es decir tener un servidor puro y duro pero quién sabe dónde está bueno en realidad uno tiene que decidir dónde lo pone ¿verdad? normalmente de hecho bueno antes de que pase ahí uno decide en qué lugar lo pone geográficamente hablando y ahora vamos a hablar un poquito de eso el asunto es que esos servidores yo los puedo decir como les comentaba incrementar el CPU RAM almacenamiento de manera dinámica ¿ok? eso sí cuando yo utilizo infraestructura como servicio ellos me van a cobrar por la cantidad que yo tenga se llama aprovisionado ¿ok? yo le digo quiero un servidor con 8 GB de RAM y con una CPU de 8 núcleos y te dicen vale perfecto eso te va a costar tanto pisto si yo lo uso o no lo uso voy a tener que pagar eso que aprovisioné ¿ok? yo puedo después aumentarlo o disminuirlo pero durante un tiempo mientras yo lo tengo así aprovisionado eso es lo que pago ¿ok? no escala de manera dinámica como si lo hacen las plataformas como servicio aquí hay un ejemplito para que lo vean no quiero tardarme mucho ¿cómo sería si este tipo de concepto trabajo en la nube si habláramos de pizzas ¿ok? si yo hago un sistema que no trabaja en la nube es como si yo hago la pizza en mi casa y tengo la mesa la bebida toda la electricidad el horno la masa la salsa el queso todo lo hago en casa ¿ok? ahora puedo tener infraestructura como servicio que es como comprar una pizza congelada yo siempre voy a tener que poner el horno la electricidad la mesa y la bebida pero puedo hacer uso de esos servicios que ya son responsabilidad del proveedor de la pizza congelada que yo compré en el súper y ya viene con la masa la salsa de tomate el queso y otras cosas la plataforma como servicio es como que yo ordeno una pizza y me la traigan ¿verdad? yo lo único que tengo que poner de mi responsabilidad es la mesa de la bebida todo el resto lo pone quien fabrica la pizza y por supuesto ahí va el gasto del transporte y por último el software como servicio es como que yo vaya a la pizza y ahí me pido una pizza ¿ok? todo está en manos del restaurante ¿qué pasa? que me va a salir tremendamente eventualmente más cara que si yo la hago en mi casa ¿verdad? pero la responsabilidad que es de lo que se trata pues totalmente del restaurante yo lo único que tengo que hacer es pagarlo entonces resumiendo el tema del concepto de la nube ¿dónde está el sistema y dónde están los datos? ese es el problema uno de los problemitas como les contaba anteriormente están en internet pero internet es un concepto muy grande ¿dónde están realmente? en internet ¿dónde? ¿ok? primero yo necesito ese acceso y eso normalmente cuesta una plata ¿ok? alguien tiene que pagar la factura de internet y tenemos que tener garantizado que esa plata la voy a tener disponible de aquí hasta el infinito y más allá no puede ser que yo esté pagando y eso pasa ¿verdad? pasa bastante ah no sí es que ahorita miren de fondo general no tenemos plata pero ustedes pueden pagar el internet con los fondos del préstamo del BID eso me pasó y ah sí pero yo me negaba yo decía no puede ser porque esto es un gasto corriente esto no puede hacerse con fondos de inversión es como que yo pague la luz con la tarjeta de crédito no señor eso no se hace sí pero que no hay de otra entonces ah bueno pues negociemos con el BID que vaya a haber una contrapartida y que entonces dentro de dos años pues absorbamos ese gasto y se incrementa el presupuesto para garantizar que este desarrollo tecnológico pues es sostenible bueno eso se ve muy bonito en el papel pero nunca se cumplió ok y nunca se cumple realmente es una sinvergüenzada en general hacer esas cosas pero pasa eso ok que todo lo que es dinero de inversión no debe usarse para esto también otra cosa importante es que los proveedores de telecomunicaciones generalmente no cumplen con su compromiso tú no dices no usted tiene que proveerme un enlace de internet que tiene que estar 99,9% del tiempo arriba ¿verdad? y si no está 99,9% y se le cae yo no le pago la factura ¿qué tal? bueno pues si nosotros nos poníamos en ese plan simplemente decían ah sí pues no me interesa y ya chao o sea que hay que negociar con los proveedores para ver si te pueden dar el servicio según sus criterios no tus necesidades ok eso es muy complicado entonces garantizar la disponibilidad es un tema y también qué ancho de banda se necesita por ejemplo recientemente hace como un mes se intentó instalar el primer intento de expediente clínico electrónico en un establecimiento del primer nivel de atención de Guatemala en San Pedro Iztahuacán se cayó el invento porque lamentablemente para mí es un error los compañeros y compañeras de SIGSA que es como se llamaba anteriormente ahora se llama DTI del Ministerio de Salud se llaman MISPAS como anteriormente el MISPAS han desarrollado una aplicación de expediente clínico electrónico en la nube completamente en la nube basado en plataforma como servicio en PAS y resulta este lugar no se habían dado cuenta nadie se percató el internet que tenían en este lugar que está en San Marcos súper lejos en una montaña pues el internet era algo súper súper deficiente al final de cuentas nunca ha funcionado nunca ha podido funcionar no lo pudieron probar porque el acceso a internet no permitía que fuera suficientemente ágil el sistema ok entonces y eso por puro ancho de banda y ni siquiera que se cayera es que ni siquiera es que no alcanzaba el ancho de banda para poder trabajar con el sistemita ok ahora el tema de la ubicación en el sector privado da igual lo importante es que uno sea eficiente con la plata que tiene entonces ahí uno puede gestionar con relativa facilidad el dinero ¿verdad? y decirle al gerente financiero mira necesito un poquito más de plata porque ahora tenemos mucha carga y muchos pacientes tenemos una ¿qué? una epidemia otra vez de COVID no sé cuántos entonces tenemos muchos pacientes entonces tengo que subir un poquito la capacidad así que te está entrando plata porque son más pacientes dame un poquito de esa plata para los servidores perfecto pum entonces ahí muy bien adaptamos la nube sin problema porque solo tengo que incrementar sus recursos y pagar que chévere pero en el sector público la cosa es muy diferente extremadamente diferente uno tiene que planificar y tener ese visto súper 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 previsto para poder justificarlo para poder incrementarlo eso es muy difícil y por eso como les contaba anteriormente es que el gobierno lo más seguro es que está digamos que matando el chucho de tiempo precontratando por una cantidad exorbitante de plata esos servicios y poder hacer con ese servicio de manera dinámica lo que se necesite ahora si no tienes esa ventaja pues la nube puede ser un problemón importantísimo porque si tú leas a tu ministro o ministra que vas a hacer las cosas con la nube y no tienes más dinero y no te lo pueden dar como les digo aquí es una soga al cuello porque ya ni modo estás ahí ya no tienes servidores físicos como para poder jugar de alguna manera y el otro punto es con respecto a dónde están los datos en Centroamérica aunque se ha dicho que con este contrato de Google van a poner una sala de servidores allí en El Salvador ojalá eso lo quiero ver yo con mis ojitos ok porque esta gente las empresas transnacionales del software y del hardware son muy vivas y te cuentan un cuento pero la realidad es que ellos trabajan donde se sienten seguros donde hay posibilidades de mantener a largo plazo esa infraestructura y nos guste o no nos guste El Salvador lo que ofrece no es precisamente mucha seguridad jurídica entonces lo más probable es que vayan a poner algo que simule de alguna manera el convenio que no se conoce verdad que es un secreto increíble pero es un secreto que tienen ahí pues algún centro de capacitación una media salita pero que los servidores propiamente dichos que van a dar servicio en la nube al gobierno van a estar allí en El Salvador lo más probable es que no sea así aquí les pongo de hecho las ubicaciones que actualmente tienen las diferentes empresas que proporcionan este servicio ok vamos a hacer un minuto de pausa nos quedan 15 minutos y vamos con la tercera parte que es inteligencia artificial ok me gustaría explicarles algunas cositas sobre inteligencia artificial un minutito apenas para descansar la voz se activa la grabación muy bien vamos a la última parte de la clase de hoy que ha sido intensa como poco vamos a hablar sobre la estructura básica de los sistemas de información para hablar de un tema en primer lugar desde el punto de vista de los costos que es importante que ustedes los conozcan hemos hablado del hardware del sistema operativo pero normalmente en un sistema de información las aplicaciones no van directas sino que se utilizan bases de datos ok estos momentos de bases de datos generalmente son los que introducen el mayor costo de un sistema informático ok todo esto es software ¿de acuerdo? implica por supuesto licencias esas licencias pueden costar o pueden no costar y es importante que veamos la diferencia voy a ir rapidísimo con esto pero si me interesa que ustedes vean las diferencias normalmente en todos todos los elementos están protegidos por la ley de propiedad intelectual ¿verdad? y como las películas pues todos los derechos están reservados a priori si no se dice nada todos los derechos están reservados explícitamente como media wiki por ejemplo lo que es el software sobre el que corre la wikipedia puede ser dominio público es decir que cualquiera puede hacerlo le dé la gana con él sin ningún tipo de condición en software generalmente hay dos tipos de licenciamiento el privado o propietario como por ejemplo todas las herramientas de Apple las herramientas de Microsoft ¿qué es lo que pasa? que tú pagas pagas por usar el software bajo una licencia de usuario final y te permiten utilizarlo con algunas restricciones ¿sí? por ejemplo yo no puedo utilizarlo y quitarse la computadora y ponérselo a otra por ejemplo como sistema operativo Microsoft está por ejemplo atado en algunos casos a la computadora en la que yo que yo compré como alternativa al software privativo pues está el software libre por ejemplo todo 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 prácticamente 95% de las herramientas que tiene el sistema los sistemas informáticos del Ministerio de Salud de El Salvador están bastantes soft libre ¿ok? no se paga licencias por ellos y bueno el software libre tiene cuatro libertades no tenemos mucho tiempo no se las cuento pero si alguien tiene interés muchísimo gusto les explico para qué sirve cada una lo más importante sobre todo la libertad que más le gusta a cualquiera es la libertad de distribución decir que yo puedo copiar ese software y compartirlo con quien me dé la gana sin tenerle que dar explicaciones ni pagar nada al creador original claro ahí ustedes dirán ¿y de qué vive la gente que hace software libre? pues de dar soporte de hacer adaptaciones a medida ¿verdad? de hecho la empresa para que yo trabajo actualmente en Costa Rica usamos software libre y de eso trabajamos adaptando un software libre a las necesidades de nuestros clientes ok entonces hay dos tipos de licencias libres las permisivas que significa que uno puede cambiar cosas y no tienes por qué mantener el mismo término de licencia y las recíprocas y es que tiene si tú haces un cambio en el software y lo quieres compartir con otra persona la licencia que tienes que usar para compartirla tiene que ser compatible o igual a la licencia del software que modificaste ok es como como respetuoso de la decisión de la verdad del fabricante original pero bueno siempre siempre va a ser todo libre no apropiártelo y ganar dinero de repente cerrando el software si usaste software bajo licencia recíproca también hay unas licencias semilibres que es fingiendo por ejemplo que tú lo puedas compartir pero no usarlo para temas comerciales por ejemplo aquí no aquí tú puedes usarlo para lo que tú quieras eso es respecto a licencias ahora el punto es ¿software libre es gratis? como tal sí pero rotundamente no lo es porque el software libre requiere que la gente lo instale que haya gente experta que a veces no se consigue administrando esas herramientas ok y es más barato o más caro bueno pues la verdad es que nosotros en el ministerio de salud y de hecho aunque no se haga mucha publicidad del tema por motivos X sí pudimos demostrar que era viable durante nueve años como mínimo y como les digo todavía sigue usando todo lo utilizamos utilizando software libre y no pagamos un solo centavo de licencias ni de bases de datos ni de servidores de aplicación ni de nada ok aquí les he puesto el enlace bueno en aquel momento yo podía tener la posibilidad de empujar esa información sin ningún tipo de miedo o de prohibición aquí está la página web plasmada en el archive de internet ¿verdad? ahora mismo esto ya no está disponible en la página web del ministerio pero aquí están las cuentas para que vean cuánto costó hacer las cosas con software libre y cuánto habría costado si lo hubiéramos hecho con software privativo un resumencito muy 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 resumido si hubiéramos utilizado por ejemplo para comprar las computadoras software privativo las computadoras que de hecho una parte compramos ¿verdad? en desktop nos habrían costado o nos costarían actualmente dos millones y medio de dólares en software ok aquí no estoy poniendo el costo de la propia computadora sino cuánto cuesta el software de la computadora si ustedes compran hoy día se van a Office Depot o cualquier otro sitio y compran una computadora con Windows ustedes compran quizá no 200 dólares un poquito menos pero casi de todo el costo de la computadora 200 son por tener Windows y también no pueden elegir porque casi casi no van a encontrar computadoras sin Windows ok pero se ahorrarían esta cantidad de plata y hoy en día ni siquiera ya se puede comprar Office por ejemplo de manera perpetua que yo lo instale en la computadora y siempre lo tenga y no, no o ya todo es en la nube Office 365 Google Workspace ¿cuánto cuesta eso? pues por licencia por cada usuario son 170 dólares al año al año ok 170 dólares anual a Microsoft o a Google es una vergüenza sinceramente a mí me da cólera yo por eso no uso estas cosas bueno uso el Google pero casi todo lo hago con LibreOffice y el antivirus que también es algo anual 45 dólares o total que me va a costar la inversión unitaria 2 millones y medio y voy a tener que pagar cada año 2 millones 562 mil 500 dólares solo para tener la funcionalidad básica con las computadoras de escritorio o laptops en servidores las cosas todavía son más yucas porque lo que cuesta por ejemplo un sistema de base de datos SQL Server aquí les pongo el dato para los servidores que estábamos comprando para los establecimientos esto es lo que nos habría costado inversión 25 millones de dólares y recurrente 5 millones una barbaridad 5 millones de dólares nuestro presupuesto apenitas si llegaba a 300 mil dólares me parece recordar imagínate habría sido enviable habría tenido que invertir todo el dinero que teníamos de préstamos para eso nada más y el que nos recomendaba todo el mundo de hecho bueno el que recomienda cualquier informático es Oracle que es otro gestor de base de datos todavía mejor pero más caro imagínense lo que cuesta 36 millones de dólares las mismas máquinas y casi 8 millones de dólares de costo recurrente siempre hacemos un chiste que Oracle leído al revés es el caro es un chistecillo informático a nadie en su sano juicio haría eso por eso nosotros siempre utilizamos software libre ok después de ver un poquito estos costos si me interesa que veamos un poquito de inteligencia artificial los conceptos básicos para que ustedes cuando estén viendo inteligencia artificial que está poniendo muy de moda pues entiendan más o menos cómo funciona ok ¿qué es inteligencia artificial? bueno pues es un sistema informático es una aplicación puede que no esté en tu computadora puede que sea un servicio en la nube como chat GPT pero que hace algunas para las cuales un humano o una serie de humanos han definido como objetivo ¿verdad? por ejemplo hacer una predicción por ejemplo del tiempo que va a hacer o para dónde va a soplar el viento ok se va a llover o si no va a hacer recomendaciones por ejemplo esto muy bonito para tú le pones un electrocardiograma y te dice ups aquí suena a que la persona tiene una insuficiencia o tiene un soplo o tiene una taquicardia lo que sea apuro electrocardiograma ¿verdad? directamente el software dice que es lo que le puede tener el paciente o en este caso tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales ok por ejemplo un carro todos los softwares de conducción autónoma toma decisiones yo quiero ir para allá entonces él va a decidir que en función de cómo ve la carretera no sé qué va a girar a la derecha a la izquierda va a acelerar va a frenar etcétera y bueno dependiendo de cómo estén diseñados pues van a tener más o menos autonomía ok hasta ahí todo ya ¿qué tipos de inteligencia artificial existen? pues básicamente hay dos tipos la inteligencia artificial débil que es la que conocemos hasta la fecha ok normalmente son aplicaciones específicas por ejemplo lo que hemos comentado anteriormente conducir un carro dar un diagnóstico a partir de unos datos o unas señales de salud o contestar una pregunta como hace ChatGPT que yo le pongo dame no sé qué cosa y él se inventa ahí hace hace una evaluación estadística y me pone una sugerencia de texto en función de lo que yo le pregunté ok para eso tienen que ser entrenados ok la inteligencia artificial necesita ser entrenada durante un cierto tiempo con muchos datos y en función de lo bueno o malo como decía el doctor Bertalan Mesko dependiendo de lo buenos o los datos de entrenamiento van a ser buenas o malas las salidas o el resultado que me va a dar la inteligencia artificial por eso es bien importante hacer ese proceso vamos a ver ahora después cuáles son los datos de entrenamiento pero les quiero contar que existe otra inteligencia artificial que a mí me da mucho miedo particularmente la le tengo temor la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial general que ha sido pues motivo de varias películas bastante catastróficas pero en realidad algo de razón llevan cuando una máquina sea capaz de pensar por sí misma sea capaz de mejorarse a sí misma de tener conciencia de sí misma pues eventualmente puede tomar decisiones sobre los humanos que la manejan y entonces puede ser complicado ok ese momento en el que suceda en el que tengamos una computadora que tenga conciencia ya no está tan lejos la verdad esto ya no es ciencia ficción si me lo preguntan hace dos años les diría que eso es pura ciencia ficción pero en el momento presente les digo que no estamos tan lejos por cómo estamos mejorando nuestra capacidad de cómputo y sobre todo los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial y estoy más que seguro que algún gobierno por ahí o algún grupo X no será suficientemente precavido o ético como para no desarrollar algo tan potente como esto solo espero que tengan un switch y puedan apagar todo eso en caso de que efectivamente se descubra eso se llama singularidad tecnológica ok la que sí funciona es la inteligencia artificial débil es la que existe y como les decía pues es una inteligencia artificial de propósito específico que necesita ser entrenada y hay reconocimiento de patrones como el que les contaba del electrocardiograma el procesamiento del lenguaje natural como el chachipití procesamiento de señales como por ejemplo también todo el análisis meteorológico que les comentaba y los sistemas expertos que en función de una serie de entradas pues hacen una representación el aprendizaje automático como tal pues tú le vas presentando datos a la aplicación y él agarra y hace por una serie de métodos estadísticos y matemáticos pues analiza esos datos y una vez que él ya los tiene procesados de una manera bastante mágica sinceramente pues él ya la aplicación ya es capaz de prever cuál es la respuesta correcta o no ok muy bien ¿cómo aprende? ¿cómo es ese aprendizaje? bueno pues se parece mucho a los tipos de aprendizaje de los seres humanos sinceramente el primer tipo es el aprendizaje supervisado ok entonces tú ya le presentas a la aplicación le dices esta solución si alguien te pregunta por esto esta es la solución que tú tienes que dar ya de alguna manera le estás diciendo aprende que esto es la respuesta correcta aprende que esta es la respuesta incorrecta y así lo haces muchas veces y llega un momento en el que le das ya todos esos datos de entrenamiento y ya le pones a una persona y él la aplicación ya es capaz de decirte la respuesta correcta o incorrecta en base a ese aprendizaje ok pero no tiene por qué ser siempre supervisado de hecho está el aprendizaje no supervisado tú simplemente le vas dando patrones le vas dando datos y él y él es capaz o esos algoritmos son capaces de encontrar patrones ocultos y encontrar resultados completamente inesperados que un ser humano no habría podido detectar ok hay otro tipo de aprendizaje de recompensa o penalización aquí parece bastante a alguna educación tradicional que recibíamos que cuando no aprendíamos llegaba la profesora y te llegaba tu reglazo y así vas tú y aprendes más rápido eso pues ya sabemos que los seres humanos a veces necesitamos ese tipo de estímulos negativos para aprender pero así funcionan las máquinas las máquinas a veces le dices si adivinó bien la respuesta recompensas de una manera matemática y reforzas que la próxima vez sea más probable que responda de esa manera y si respondió mal penalizas y así reduces la probabilidad de que responda mal la siguiente vez y ahí está el aprendizaje profundo que no es más que muchas capas de estos tipos de aprendizaje ok esto sí cuando se hace aprendizaje profundo se da una cantidad inmensa de datos ok por ejemplo chat GPT que tiene este tipo de aprendizaje le proporcionaron toda la información que había en internet hasta el 2022 así a lo bruto y él aprendió a partir de todo eso ok ahora para qué se explica la inteligencia artificial en nuestro ámbito que es de lo que se basa pues tenemos diagnósticos basados en predicción como la imaginología médica que ya te hay aplicaciones que de una vez te dicen a la vista de una resonancia magnética por ejemplo donde hay cosas que no son normales verdad por supuesto son perfectos en absoluto necesitas siempre tener a un especialista radiólogo pero ya te indican bastante igual con tomografía axial con ultronografía etcétera también se puede hacer análisis de riesgo epidemiológico identificar ya situaciones que eventualmente van a llevarte a una epidemia y hacer diagnóstico temprano basándose en algunos elementos tipo presión sanguínea peso qué sé yo la glucosa en sangre etcétera entonces te pueden identificar cuando vas a poder tener un problemita sobre lo clínico pues al final son aplicaciones que ayudan durante las sobre todo cuando se está atendiendo al paciente en una consulta a identificar en base a la anamnesis que se hace con el paciente todos sus síntomas y demás qué es lo que puede tener y sobre todo a investigar incluso en bases de datos de de prácticas verdad o de medicina basada en evidencia cuáles son los tratamientos últimos o más apropiados para la sintomatología que está presentando el paciente entonces esto sí está chivo porque realmente tener un asistente así juela pues uno como que juega juega casi como sobre seguro verdad y no tienes que estar ahí tan afligido porque te puede llegar a una persona que realmente te presenta algunos síntomas que tú ni por cerca entonces la verdad es que esto es una buena cosa pero siempre es considerado ayuda no sirve por el momento como para que realmente puedas confiar la consulta a una inteligencia artificial por ahora también se utiliza por supuesto en investigación sanitaria sobre todo para analizar bases de datos súper grandes verdad una persona no podría con ellas en cambio una inteligencia artificial le presentas todo a los expedientes clínicos de un hospital y se los traga en media hora vamos y de ahí ya saca pues tendencias y características digamos de similitudes de la población de ese crecimiento por ejemplo también se utiliza mucho para el desarrollo de medicamentos sobre todo el tema de investigación de proteínas ha habido algunos modelos de inteligencia artificial que son capaces de sintetizar proteínas nuevas verdad o también para desarrollar por ejemplo hacer análisis de farmacomética ya no necesitas incluso validar cosas sobre personas o sobre animales con la inteligencia artificial te puede decir qué tan seguro qué tan eficaz puede ser un medicamento eso es buenísimo realmente otro uso que se tiene es para la programación de compras se puede a partir del consumo pero para eso tienes que tener datos de consumo reales verdad no inventados a partir del consumo en los establecimientos y de cómo está comportándose la consulta uno puede proyectarse a través con inteligencia artificial y predecir con muchísima más certeza qué programación de compras tienes que hacer para el año próximo ok y por último vigilancia de la salud como les comentaba también se usa mucho para poder identificar brotes o también poblaciones que eventualmente están desarrollando un alto riesgo para hacer orientar hacia ellas actividades de promoción de la salud como les pongo en la diapositiva y hasta ahí llegamos me pasé un poquito ahí disculpen pero no sé si tienen alguna duda alguna consulta con mucho gusto si no les comento solamente del ejercicio que les he dejado ¿tienen alguna duda consultiva? no solamente eso pero con lo de la tarea ah bueno pues ahí vamos ahí vamos que come que adivina vamos allá bien la tarea está al final del muro a ver si lo carga un segundito está el moodle un poco lentillo ahí está muy bien ¿de qué se trata? no tiene por qué ser en su luto perfecto identificado o correcto incluso ok pero sí quiero que hagan un pequeñito esfuerzo de buscar cuánto costaría tener un sistema ya sea tanto a nivel de que compren un servidor como lo que estoy poniendo acá cuánto cuesta un rack de servidores ustedes no se preocupen si no es perfecto como les digo si no compran la función precisa ¿verdad? pero decir ah bueno yo quiero comprar un servidor y por tanto necesito un rack necesito un OPS que es un OPS como las que tenemos en casa pero un poquito mayor de 3 kilovoltios kilovoltios y un servidor con estas características 8 GHz 32 GB de RAM 4 TB de disco duro SCD entonces ¿dónde voy a buscar eso? ah bueno no importa en Intel en HP en IBM pueden ponerlo así directamente en Google ¿cuánto cuesta un servidor de procesador no sé qué no sé cuántos? y ahí se dejan ir a ver qué les sale ¿ok? eso si yo lo quiero tener en mi casa ¿verdad? si lo quiero tener en el propio establecimiento y si tengo y si lo quiero ¿hola? o sea que esto es como hacer una cotización digámoslo así así es necesito que hagan dos cotizaciones una para tener un servidor de 5 años que lo voy a tener yo instalado en la sala de servidores del hospital porque aquí les pongo que es para un hospital así como de tipo volumen que se yo hospital nacional San Rafael por ejemplo que es más o menos de este volumen hospital de segundo nivel departamental ¿ok? para este tipo de volumen se necesitaría un servidor aproximadamente como este que les pongo y comparar esa cotización con cuánto me costaría un servidor similar ahí ya no voy a necesitar ni UPS ni RAC porque yo estoy comprando el servicio en la nube descargará el proveedor que me dé ese servicio ¿cuánto costará un servidor de 8 núcleos con las mismas capacidades en Amazon en Microsoft Azure en Google Cloud de nuevo aquí también se pueden ir como gusten ¿verdad? si alguien quiere meterse directamente en Amazon y usar la calculadora súper de lujo y si no pues pueden poner un valor más o menos aproximado y por supuesto se pueden ayudar entre ustedes no hay ningún problema lo interesante es que ustedes tienen que hacer una hojita de cálculo en el que comparen cuánto cuesta tener un servidor comprar ese servidor tenía un gasto inicial y cuánto cuesta el alquiler de un servidor en la nube para unos 5 años y comparar ¿ok? y esa hojita de cálculo la suben por acá ¿de acuerdo? eso solamente es la voluntaria que hay que hacer en esta semana ¿tienen alguna duda? no momentos no ingeniero la hojita de cálculo doctor tiene que ser en Word o puede ser o en Excel o solamente como la distribución en Excel por favor en Excel pueden usar Excel pueden usar LibreOffice Calc cualquier hoja de cálculo que ustedes quieran pero que sea hoja de cálculo sobre todo porque la tarea les va a pedir que presenten un documento de hoja de cálculo no puede ser Word ¿ok? porque como se trata de hacer cuentas es para utilizar una hojita de cálculo ¿de acuerdo? gracias y muy importante por favor si alguien quiere trabajar con otra persona está perfecto yo no me opongo a que trabajen en equipo en absoluto pero cada uno tiene que presentar su hoja de cálculo ¿ok? no vayan a poner que yo hice la hoja de cálculo pero la va a presentar Periquito no cada quien tiene que subir a la tarea su hoja de cálculo aunque hayan trabajado en conjunto ¿de acuerdo? ok gracias bueno con muchísimo gusto por supuesto si tienen alguna duda la inquietud se traban en algún lado no hay ningún problema me escriben con muchísimo gusto les atiendo durante la semana ¿ok? gracias gracias un placer gracias que tengan feliz noche